Por fin está aquí nuestra review de Resident Evil 2 Remake Pues sí, ha costado mucho, me ha costado tiempo Más de lo que os podáis imaginar porque prometimos la semana pasada que lo subiríamos este Pero hemos tenido una semana de locos El fin de semana que es cuando esperábamos grabarlo No hemos parado un momento en casa Y bueno, pues ahora mismo estoy yo aquí solo No estás, son las... van a ser las 4 de la mañana Y esto está así porque era la única forma posible de hacerlo Es decir, el vídeo luego lo tiene que montar a, se lo tiene que subir ella Y demás, y bueno, o lo grababa yo así, a horas intespestuosas Y perdiendo horas de sueño y demás O no había mucha más opción, es decir, hay que dejarlo grabado y luego que ella cuando pueda lo suba Esto lo estoy grabando la madrugada del miércoles No sé cuándo lo podrá subir, supongo que a lo mejor incluso el propio miércoles, el jueves, no lo sé Pero vamos a intentar subirlo a lo largo de esta semana Para que no coincida con lo del lunes que viene Que a lo mejor ya habéis visto Que se ha filtrado el diseño de Sonic, de la película por ahí O sea que probablemente eso de lo que hablemos el lunes Entonces para que no se nos vayan juntando las cosas Pues hay que hacer todo un poco así A la bulla para poder hablar Por fin Ya con propiedad de aquí el amigo El remake de Resident Evil 2 Que tiene su mica Tiene su mica Si habéis estado siguiendo el canal Ya habéis visto que subimos el vídeo de impresiones de la demo Luego las primeras impresiones de este Los primeros días que estuve jugando con él y demás Y ahora pues ya está pasado En asistido y en estándar Esa son las dos dificultades O sea lo que vendría a ser fácil y normal Y bueno el hardcore todavía no Ya lo tengo digamos planificado Ya veo como hay que jugar y todo eso Y quiero empezar una partida Y tal Lo que pasa es que Como no estoy teniendo demasiado tiempo para jugar Pues voy muy despacio O sea estoy pudiendo jugar al juego uno de cada tres días Y cosas así Entonces digo esto se va a extender mucho A este paso vamos a hacer el vídeo en verano Y pues no lo pedís mucho y tal Y digo bueno si es que realmente Para la review tampoco hace falta O sea las cosas Las diferencias que ya he visto entre dificultades y tal Esas las puedo comentar Y lo que es la trama Los escenarios y todo eso Son exactamente lo mismo O sea que digo tampoco creo que vaya a aportar mucho Pero bueno yo voy a seguir jugando por supuesto Y hombre si hubiera cualquier cosa pues Se puede comentar en algún momento Pero vamos no lo creo A no ser que Capcom luego meta algún Algún cambio importante O alguna cosa así que tampoco creo Pero bueno pues ya cuando subimos el vídeo de impresiones De esas primeras impresiones Pues estaba aquí As diciéndome Bueno te está gustando Está muy bien y tal Y digo bueno yo Entonces espérate Espérate O sea de momento muy bien Yo estaba aquí muy contento Lo primero que había visto Tanto en la demo como el Luego en esos primeros compases del juego Me estaba dejando alucinado Y digo pero espérate Espérate porque Yo sé que tarde o temprano Van a empezar a aparecer cosas Que lo que sea y tal Que ojalá no hubieran aparecido Dices bueno vale pues Perfecto O sea aquí yo dando volteretas Todo genial Todo estupendo Y sin ningún problema Pero ya contaba con que Iban a aparecer cosillas Que hombre Iban a frenar un poco El resultado final Era muy difícil Que lo arruinasen Porque aquello está Pintaba bastante bien De momento Y así ha sido No he encontrado nada Que realmente Lo echa abajo Pero si hay cosillas Si hay cosillas Que bueno que hay que destacar Y yo hacía muy bien Rebajándome mi hype Porque les ha pasado a muchos Precisamente lo que yo quería evitar Se han puesto a jugar al juego ¡Oh! ¡Qué barrabilla! ¡Qué barbaridad! ¡Es mejor que el original! ¡Es el mejor de la saga! ¡Es perfecto! No tiene ningún problema Ningún fallo Ningún no sé qué Y luego ellos mismos Pues han dicho Bueno vale Sí hay cosillas Tal Entonces Se deja uno muy fácilmente Llevar por él Por ejemplo Inicial Y luego se encuentran Cosas que no Que no tal He hablado de cosas Al margen de Pues que ya habíamos hablado En un vídeo anterior Como la falta de algunos enemigos Las arañas y cosas así Hay más cosas Pero bueno Realmente No creo que haya nada grave Nada que digas Pues mira Lo ha arruinado Lo ha echado a perder No Ningún problema De hecho Ahora entraré en detalles Pero Yo estoy contento Yo ya os voy adelantando Ahí os dejo el spoiler De la review Yo estoy contento Bueno pues Como hicimos con Resident Evil 7 Primero Os voy a hablar del juego Como juego Al margen de De que sea un remake De lo que sea De lo que sea Resident Evil De que Ese tipo de cosas Sea como juego en sí Y luego Cuando hablamos de Cuando decimos análisis De Resident Evil 7 Hablamos de él Como Resident Evil Es decir Bueno pues como juego El juego es esto Y aquello Y luego como Resident Evil Pues Es donde ya fallaban las cosas Y tal Pues como tal lo comentamos Evidentemente esto A ver siendo un remake del 2 No creo que nadie Me vaya a venir a decir Que esto no es Resident Evil Porque bueno Todavía hay alguno Que se sigue agarrando Al clavo ardiendo De las cámaras fijas Y si no hay cámaras fijas No es Resident Evil Aunque todo lo demás Sea de Resident Evil Si no hay cámaras fijas Porque él lo dice No es Resident Evil Bueno pues Al margen de eso Es a ser el Resident 2 Es evidente que un Resident es Vale O sea que En ese aspecto En vez de decir Bueno pues Más fiel o menos fiel A la saga O lo que sea Ahí lo que vamos a ver Si es más fiel O menos fiel Al Resident 2 original Como es un remake Pues vamos a ver Como se comporta al respecto Imagino que la mayoría Ya lo habréis jugado Habréis visto cosas O lo que sea y tal Muchos imagino que todavía no A lo mejor estáis esperando A ver si baja de precio O lo que sea y demás Esto lo digo por los spoilers Porque no vamos a hacer sección Al final Como hacemos siempre Tema spoilers Porque realmente No merece la pena Aquí no hay nada Que sea un giro Que te deje con el culo torcido O lo que sea y tal Es la historia del 2 original O sea no hay Nada que se salga de madre Ha habido cosas que han cambiado Pero vamos Tampoco es que sean Cosas especialmente trascendentales Son cosas que se pueden comentar Sin problema Evitaré No Digamos comentarlas todas O lo mejor Algunas como ejemplos y demás De cosas que veis que han cambiado Y luego ya las iréis viendo vosotros Pero por lo menos Algunas como ejemplo y tal De cosas que han cambiado Que realmente No os va a fastidiar el juego Pues eso si Os lo iré comentando De todas formas Iré avisando por si acaso Bueno Como juego Aquí está El remake de Resident Evil 2 Como juego Bueno pues Yo llevo años Llevo años Muchos años Antes del 7 Antes del 6 Antes incluso del 5 Ya con el 4 Diciendo Bueno mira Con el 4 se introdujo Un nuevo tipo de jugabilidad Esta jugabilidad moderna Que a la saga le vino de perlas O sea yo soy el primero Que dice que las cámaras fijas A mi me encantan Yo Las he conocido Desde el primero Desde que salió el primero Con sus cámaras fijas No he tenido ningún problema Con ellas Pero todos sabemos Que suponen un problema De accesibilidad Notable Para la mayoría de la gente Hay gente pues que no No se apaña Eso ha sido siempre así Y a partir del 4 Pues se ha convertido En una saga Mucho más accesible A todo el mundo Bueno pues Que es lo que pasa Que ya desde entonces Yo decía Aquí el problema Cuando viene la gente Y dice Es que no es Resident Evil Es que es un shooter Lo que sea y tal Digo Si aquí el problema No es la cámara Son otras cosas Pues hombre Quitaron los zombies Luego lo volvieron y tal Pero Quitaron cosas Y dices Aquí el problema No es la cámara Entonces Es posible Yo ya lo decía Entonces Es posible Encontrar un equilibrio De esta jugabilidad Moderna Con esta cámara Y las cosas clásicas De Resident Evil Esa jugabilidad clásica Pues jugabilidad clásica Me refiero a Los objetos Están fijos En los sitios Tú entras en una habitación Y hay X objetos Están ahí Y ya está Los enemigos No dejan munición Hay tema de baúles Cosas así Ese tipo de elementos De los primeros Resident Realmente no tenían Por qué verse Afectados por la cámara La cámara Es simplemente La forma en la que Tú percibes el juego Que sí que afecta Como puntas Y de hecho Con la jugabilidad moderna Pues es más complejo Realmente Y te da ventajas Que no te dan Las cámaras fijas Lo hablaré Este juego Lo ha aprovechado Bastante bien El tema De la jugabilidad moderna Ha hecho cosas Que no se podrían Haber hecho Con cámaras fijas Cosas muy buenas En las que incluso Supera al original Gracias a eso A no haber utilizado Cámaras fijas Y yo sé que muchos Estáis esperando A ver si sacan Mods y cosas Para meter cámaras fijas O un DLC O cualquier cosa Mods Ya hay alguno por ahí Pero ya os digo Que DLC oficiales No creo que haya No creo que haya Porque no se pueden Meter cámaras fijas Y dices Ay pero si es que Yo he visto mods Que ya lo han hecho Sí pero no puedes jugar O sea No pero si va el muñeco Hay que yo No puedes jugar No puedes jugar Y eso lo sabemos Desde el capítulo De perdido en un mar De pesadillas De Resident Evil 5 O los mods Que ya había del 4 Que metían cámaras fijas Y tal Porque si Tú te puedes mover Y realmente lo ves En este capítulo De perdido en un mar De pesadillas Había un truco Para poner cámaras fijas Pero ese truco Solo afectaba Una parte del juego En la que no había enemigos ¿Vale? Y esto ¿Por qué? Porque el apuntado No es igual Tú aquí apuntas A cualquier sitio En los originales Tenías el apuntado Digamos digital ¿Vale? No analógico Básico Entonces con este apuntado Es jodidamente difícil Darle un enemigo Y ya nos digo Darle los puntos Débiles ¿Vale? Dicen No es que esto Con un auto apuntado Se quita Se ve el problema Y tal Te va a dar igual Si tú tienes ahí Al Birkin Con 5 ojos abiertos Que son sus puntos débiles Y le tienes que dar en ellos Para hacerle más daño Tú no puedes Con una cámara En tercera persona Apuntar a esos ojos No puedes No puedes Simplemente no puedes Por mucho ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer que el apuntado Se fije en todos los ojos A la vez? ¿Cómo? No tienes forma Tienes que apuntar tú Manualmente Entonces Es un escollo Que hay ahí Que ya os digo yo Que cámaras fijas No va a haber Lo que yo decía Y llevo años diciendo Es que se puede encontrar Un equilibrio Entre esa jugabilidad clásica Y moderna Y siempre lo he dicho Y de hecho Cada medida que han ido pasando Los juegos Han ido recuperando cosas De las jugabilidades clásicas Personajes Elementos de la historia Enemigos Cosas así Yo os lo dije Por ejemplo Con Resident Evil 6 O Revelations 2 Van recuperando En cada entrega Van recuperando cosas Y se van acercando Más a ese equilibrio Que yo decía Entre jugabilidad moderna Y clásica Y lo tienen ya ahí Pero entonces sacaron el 7 Que si con VR Cámara Primera persona Sin personajes De la saga Excepto ese Chris Que aparece por ahí Que tal Cosas así Y se fue toda la porra Pero si ya lo tenías Si ya lo tenías ¿Para qué haces eso? Incluso en el propio Resident Evil 7 Ya metieron algunas cosas Que dices Mete esto Esto Tema de baúles O de que los objetos Estén fijos Y cosas así O el escenario Que esté totalmente Generado en tiempo real Que eso es una cosa Que tiene muy buena esta Mete eso Pero sin quitar lo otro No me quites La jugabilidad moderna No me quites Los enemigos clásicos No me quites Los personajes de Resident Evil No me quites Los elementos propios De Resident Evil Y llegados a ese punto Este juego era necesario Era muy necesario Y este es ese paso justo Lo que hacía falta Y la prueba De lo que llevo años diciendo Es posible Encontrar un equilibrio Entre jugabilidad moderna Y clásica Sin renunciar A las cosas De Resident Evil A sus zombies A sus Pules Lo que queráis Mil historias Era posible Y este juego Lo ha demostrado Pero lo ha demostrado De una manera espectacular Vale que Hay cosas Que bueno Eso ya lo comentaré Luego cuando hable De Resident Evil Vale que hay cosas Que a lo mejor Se podrían haber hecho Un poco mejor Se hubiera podido ajustar Un poco más Ese equilibrio Entre jugabilidad Moderna y clásica Pero Como juego Es que Esto es Lo que yo creo Que debería ser Resident Evil Hoy en día Manteniendo esas cosas De los clásicos Esa exploración Esa libertad de exploración Eso es Coger Lo típico De rebuscar Cacharrear Recorrer La comisaría O la La pasión En el 1 Lo que fuera Y tal Buscando Cosas Guardándolas En el baú Lo que sea Y tal Ese cacharreo Esas cosas Que tenían Los clásicos Pero con la jugabilidad Moderna Este juego Lo ha hecho Y lo ha hecho Estupendamente Lo que digo Del escenario Generado en tiempo real Que digamos Que es herencia Del Resident 7 Pero he hecho Mil veces mejor Que en Resident 7 Es que tú aquí Tienes la comisaría Entera hecha Entera En tiempo real No hay tiempos De carga Puede salir Un tiempo de carga Cuando tú pones El juego Cuando lo pones La primera vez Carga Y luego ya no carga más A no ser que vaya Salir una escena De alguna escena Lo que sea Y tal Y carga un momentito Y ya está Pero el resto del juego Va en tiempo real Tú abres una puerta Empujándola Como en el 7 Y la habitación Está ahí Si en la habitación De la tercera planta A mano derecha Tal Hay dos zombies Esos dos zombies Van a estar ahí De forma persistente Tú te puedes ir Te puedes ir A la quinta puñeta Del juego Volver Y esos dos zombies Van a seguir ahí Si tú has dejado Un este de pistola En tal sitio Está ahí Y está en tiempo real Está generado Todo en tiempo real Hasta el punto De que cuando Se ha encontrado La forma Porque En los Resident Modernos Todos Ninguno se libra Del famoso glitch De salirse del escenario Que en este Ha traído tela Luego Luego lo comentaré Te das cuenta De que está Todo generado A la vez Todo Es decir Tú puedes de hecho Saltarte a medio juego Si te sale Consigues salir del escenario Con el glitch este Puedes saltarte Todo el juego entero Porque es que está En tiempo real Ahí Tú te montas En un ascensor Y no hay un loading Y es un modelo De un ascensor Con los personajes Dentro Ahí moviéndose En un fondo negro No, no Se meten realmente Dentro de un ascensor Y ese ascensor Te lleva hasta el piso De abajo Físicamente Y te deja Eso es una cosa Que a mí Este juego Me ha parecido Muy buena Ya digo Que lo hace Lo hace al 7 Pero este Lo hace mucho mejor Aunque tienes Un escenario enorme Abierto Como la era La comisaría En el 2 Y la puedes Explorar tranquilamente O sea Realmente Tienes la sensación De estar en un edificio Y pudiendo moverte De acá para allá Y abrir una puerta Y meterte aquí Y lo que sea Eso es una pasada Y eso Es que ni en los clásicos Porque tenías que estar Con el loading Y cargando Y cada puerta Y demás Que luego da pie A cosas que A mí me parecen Muy geniales Aquí a los zombies Pues ya no Les detiene una puerta Pero los frena Pero le pegan de hostias Y la echan abajo Y pasan Y te persiguen Y van en tiempo real Y lo que no son Los zombies O sea En este juego El Bueno El tema del Tyra Que lo encontraré Más en detalle Es una pasada Como lo han metido En este Está mucho mejor Hecho que en el original Que te vaya persiguiendo Por toda la Toda la comisaría De forma En tiempo real O sea El bicho se mueve Por allí libremente Te lo puedes encontrar Tienes formas De distraerlo De que no te persiga Y tal No sé Son cosas Que a mí me han dejado Muy loco Y estoy hablando Como juego Yo entiendo Que hay mucha gente Pues que estas cosas A lo mejor le dan igual He visto mucha gente Decir Pues es que es un simulador De paseos Lo que decían Lo mismo que decían De los residentes antiguos Es que es un simulador De paseos Un simulador de correr De coger trastos De ir con llavecitas Tal Pues eso es lo que vais A tener aquí Ya os lo aviso Sin el control tanque Pero es lo que vais A tener aquí Pero es que así Eran los primeros residentes O sea Aquí no es Ve del punto A Al punto B Recogiendo lo que encuentres Por el camino Evitando los enemigos Y resolviendo Pues si alguna cosilla Te sale Algún puzzle Alguna cosa No Eso ya Olvídate Es un escenario abierto Y tú estás ahí Y ahí te las apañes Y ahí te las apañes Y si vas escaso de munición No te van a equilibrar La dificultad del juego Haciendo que los enemigos Dropeen más munición Suelten más munición Como se ha hecho Del 4 en adelante Que esa es una cosa Que por ejemplo Os ha dicho Que este juego Va a tener dificultad adaptativa Como la de Resident Evil 4 No No es verdad No es verdad La dificultad adaptativa De Resident Evil 4 Era que en base A como tú jugases Los enemigos Soltaban Más objetos O sea Si tú eres bueno A mí me ha pasado Dices Corín Ya que me lo conozco Ya no me están dejando nada También te pasaba Por ejemplo Que si estabas En una batalla Con un jefe O lo que sea Siempre había alguna forma De conseguir munición Y tal cualquier cosa Para que no te quedases Sin balas Aquí no El tema de la dificultad adaptativa Es algo parecido A lo que pasaba Con los de Bill McCray Si te matan varias veces El juego te pregunta Si quieres bajar Un nivel de dificultad más bajo Punto pelota Esa es la dificultad adaptativa Los enemigos Son siempre los mismos Están en los mismos sitios Las municiones Son siempre las mismas Están en los mismos sitios En hardcore cambian Cuidado Ahí si os lo aviso En hardcore cambian Porque hay Las cintas de máquina De escribir Las necesitas A la vieja usanza Para guardar partida Y lo que pasa es que Al ponerlas Sustituyen a lo mejor Unas balas de pistola Cosas así Es decir Te quitan unas cosas Para poner esas cintas Y ahí ya si cambian Algunas cosas Pero dentro de una misma dificultad Siempre lo mismo Siempre lo mismo O sea En el juego Pongámosme lo invento Hay 352 balas de pistola Pues siempre hay 352 balas de pistola En total Me estoy inventando la cifra Pero pongámos que es así Siempre hay 352 balas de pistola Siempre No es que Rompa un jarrón Y Ay mira Ahora tiene 3 balas de pistola Ahora tiene 2 de escopeta Ahora tiene una hierba Ahora no tiene nada No No puede regular el juego Esa dificultad Porque lo que hay Es lo que hay Punto Esto ha traído Algunos problemas De dificultad Y Alguno me parece a mi Que se ha arrepentido Luego hablaremos Largo entendido De la dificultad Porque Porque tiene tela Pero es Es como era antes No queda más remedio Es lo que había antes Ahí te las apañes Si Tienes 10 balas de pistola Y No eres capaz de matar Un zombie con 10 balas de pistola Pues Al cuchillo O Huye de él O pasa de él O lo que sea Es que no hay más Entonces En ese aspecto Es como los antiguos Punto Por eso digo Que yo entiendo Que hay gente A la que no le va a gustar Este juego Ya he visto Más de uno Decir Bueno es que El 4, 5, el 6 Son más divertidos Son más no sé qué tal Este es Demasiado Como diría yo Que les hace pensar O que les hace Tener que distribuirse O gestionarse O andar dando paseos Cogiendo cosas Hay gente A la que no le gusta A mi por ejemplo Si me gusta Esta es la otra punta Del edificio Del sitio que sea Y me he dejado Una hierba allí Además aquí te salen En el mapa Como pasaba en Resident Evil 0 Que te salían los ítems En el mapa Aquí te salen Me he dejado una hierba allí No, aquí no hay que machacar El botón De investigar En las habitaciones Porque los objetos Se ven Y si no Te salen en el mapa Vale Ahí no tiene mucha complicación Además en el mapa Cuando en una habitación Te has dejado todavía algo Sale en rojo Y hasta que no la has limpiado Por completo No sale en azul Es una cosa que tiene Que evidentemente Lo tenían los antiguos Precisamente para Para que no se frustre Este tipo de persona Entonces hay gente A la que no le gusta Tener que darse un paseo Corriendo de una punta A otra del sitio Para coger una hierba A los que no gustaban Los residentes antiguos Pues son cosas A las que nos acostumbramos Porque esa hierba A lo mejor te puede hacer Falta en un momento dado Y sabes que no es bueno Dejarla En ese aspecto Este juego Si que hay una cosa En la que falla Lo hablaré luego En las cosas negativas Y es que Parece que te penaliza Un poco Por explorar O más de lo que Lo hacían los anteriores Pero eso es la forma En la que está hecho O más concretamente En la que está Pensado el tema De desbloqueables Vale Pero eso lo hablaré Con el tema De la dificultad Y de cómo se sacan Las cosas Punto de vista técnico Ya lo dije El Resident Evil Engine Sin el VR Chupando recursos Se ve muy bonito Ahí está el Devil May Cry 5 Se ve muy bien En este juego Bueno En las escenas En las secuencias Y tal Que están hechas Con el motor del juego Es donde mejor se ve Ya una vez que está Sin game No se ve tan bien Como es el secuencial Pero se sigue viendo bien No voy a entrar En el tema De si las caras De no sé quién Las de no sé cuánto Que ha habido mucha polémica Con eso y tal Oye pues Son personas reales Escaneadas Si no te gusta La cara del actor Que han escogido Pues esto es como Una película Cada uno es libre De decir Oye que no me gusta La cara que le has puesto Al personaje este Pero eso ya son cuestiones De cada uno Yo Lo que es la forma En la que Cuando probé la beta Y tal Lo dije La forma en la que Están recreadas las caras Entonces dejaba un poco Que desear Porque yo la veía Un poco artificial Se ve una cara Un poco artificial Se ve que lo fueron ajustando Y ya se ve un poco mejor Aun así Todavía a veces Hay algunos gestos Esto es herencia del 7 A veces hay unos gestos Un poco raros Habréis visto Por ahí esas imágenes De caras deformadas Y tal No eso no es Eso es Que la gente lo buguea Aposta Para que se les deformen Las caras No, no Estoy hablando de las Los gestos básicos A veces los personajes Se quedan un poco Con cara de tonto O sea Están hablando Y Y Y Y te quedas como Pero que expresión es esa No sé Es un poco raro O sea Hasta que no lo veáis No No vais a entender Lo que digo Sobre todo A algunos personajes Le pasa más que otro Por ejemplo Irons Jefe de policía Irons Se suele quedar con caras De besugo No sé Tiene como los ojos raros Pero son momentos puntuales Son una expresión concreta A lo mejor al hacer una cara Una cara de sorpresa O cosas así A Sherry le pasa mucho Que se queda Que además es gracioso Porque cuando La gente en PC Le están tirando De swapear los modelos Para hacer coñas Y cambiar los modelos A lo mejor le ponen El modelo de Claire a Sherry Y entonces ves Como se adapta La cara de Claire A la de Sherry Y sale un bicho ahí Que da bastante más miedo Que el resto del juego Y es cuando te das cuenta De estos detalles O sea que Es muy gracioso Ver a A Leon Por ejemplo Metido en En animación De Sherry Y ves un Leon enano Ahí corriendo Bueno bueno Esos son modificaciones Que le hace la gente Por ahí Y demás Entonces ya digo El tema de caras Tampoco voy a entrar En mucha polémica Porque Son detallitos Son momentos concretos Pero en líneas generales Yo lo veo bastante mejor Que el 7 Que en el 7 Si que a veces Las caras Eran un poco Raras Y las expresiones Un poco No sé Eran como extrañas Pero bueno Eso es Capcom Diciendo Que ahora han metido Un estilo hiperrealista Que lo lleva diciendo Desde el 7 No como el 4, 5 y el 6 Que eran anime O sea Eso lo ha dicho Capcom No es que antes Era en estilo anime No sé a qué se refieren Y ahora lo quieren hacer Hiperrealista O sea que si Nos gustan las caras Eso es lo que ha dicho Capcom De ellas Decírselo a ellos Dile oye Estaréis locos o qué Pero eso ya es cosa de ellos En tema de gráficos Cuando hablamos Del Resident 7 Lo comentamos Que había problemas De deselación Bastante bestias A ser en primera persona Tú puedes meter El hocico En una pared Y esa pared A veces se ve bien Y a veces Se mueves un poco Y se ve un amasijo De píxeles Del carajo Vale Ahí como no es en primera persona No tienes ese problema Pero se nota Que está heredando Esos problemas De deselación Porque a lo mejor A veces Hay un Iba a decir Un pude Bueno Estas cerraduras Que tienes que abrir Y tal Que tienes que abrir El escritorio De Lyon Y para ello Para encontrar las letras Con él Para abrir el candado Tienes que mirar Los nombres De los compañeros Que están En los escritorios De al lado Entonces A veces Tú haces así Y quieres leer El nombre del este Y se ve un poco borroso Y a veces Basta con acercarse un poco Incluso apuntarle con él Con la pistola Algún tiro le he pegado A algún escritorio A hacerlo sin querer Pero Hace Y ya se ve Y se le viene O sea Ahí están esas Esas cosillas todavía Que a veces Llegas y dices Ostras Que texturas hay aquí Y luego te acercas Y bueno Ya se ven Mejor Pero todo eso Es herencia del 7 Y en el 7 Era mucho más cantoso Y se notaba más Bueno Ya digo En general Gráficamente Hace lo mismo Que el 7 También Tira A veces De oscuridad Para tapar cosillas Y tal Pero no tanto Como el 7 Yo eso es una cosa Que agradezco Porque Una de las cosas Que tenía en este juego Es que me iba a encontrar Toda la comisaría oscuras Toda entera Y digo Yo la original Capcom Pagaba la factura De la luz Se veía todo Perfectamente Si hay partes En las que Están más Negro que el Sobaco De Nusaibot Pero Bueno La mayor parte Del juego Se ve Tener en cuenta El graduado Del brillo El juego Te deja ajustar La iluminación Y tal Si Si tú lo pones Oscuro Se va a ver oscuro Pero hay un término Medio Que lo puedes poner Sin que se vea clarucho Pero que se vea bien Vale O sea que por lo menos Veas donde estás Yo personalmente Esas partes Excesivamente oscuras En algunos sitios Me las habría ahorrado Porque no aportan nada Hay partes en las que Pues es un pasillo normal Como mucho Te sale algún zombi O lo que sea Y La oscuridad En ese sitio Tampoco te aporta nada Pero hay otras En las que está bien Y Yo mismo tengo que admitir Que hombre Aunque el original No era así Si que propicia Situaciones Que molan Y Hablaba antes Del tema de cámaras fijas O habilidad moderna Y tal En este juego La sensación Que más mola es Vas por un pasillo Oscuro Con tu linternita Y tal Oyes un ruido Aquí hay un líquer Porque lo estoy oyendo Donde está Donde está Donde está El techo no está De repente Giras para la pared Y te lo encuentras aquí Pegado a la pared Y lo iluminas Con la linterna Y Quieto Quieto Porque aquí los líquers Son bastante cabrones Aunque bueno Luego Entraremos en el rey Porque Porque el tema de Tiene su punto débil Pero bueno Esas cosas No las consigues Con cámaras fijas El de repente Girar ahí Con la linterna Y tener el bicho Aquí en la cara Eso no lo vas a conseguir Con cámaras fijas Y el Ir despacito Sin hacer ruido Intentando que no te pillen Sabiendo que lo tienes aquí Y el bicho Oye los pasitos Porque los líquers Son ciegos Oye los pasos Pero Si tú no corres O disparas No sabes exactamente Dónde está Entonces ese tipo de cosas Propicia situaciones Bastante chulas Para que no nos vamos a engañar Le da un toque al juego Curioso Luego está el El Mr. X El Mr. X También Oye Ha pasado mucha gente Que dice Es que es un pesado El Tyrant este De la gabardina Y tal Es que es un pesado Es que no me lo quito De encima Es que es un coñazo Esta parte Es que llega a ser pesado Porque no me deja explorar Tranquilamente Salgo y está siempre detrás mía Porque vas corriendo Porque vas corriendo Igual que tú le oyes a él Cuando está por ejemplo En el piso de arriba Y oyes las pisadas Y tú 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 O le oyes pasar por un pasillo Lo que sea y tal Él te oye a ti Cuando tú corres O disparas Te oye Por eso hay veces Que te metes en un sitio Y dices Ya lo he dejado atrás Te le das a tiros Con los enemigos Y aparece Y te mete una mascada Por la espalda Que te deja tieso Pues porque te está oyendo Pero si tú vas andando Lo puedes distraer Y de hecho se ve A ver Cuando tú lo has despistado Hay veces que Vas a entrar en una habitación Y dices ¿Qué está ahí? O sea Es otra cosa Que con cámara fijada No se habría conseguido Abres una habitación Y te lo encuentras allí Y no te ha visto todavía Y está así Y dices Bueno Me voy a pirar Antes de que me vea Haces como Como Homer Simpson Te vuelves a meter en el arbusto Y esperas a que se vaya Eso es porque no te ha oído Si tú te echas a correr Te oye Oye las pisadas Y te oye O si le disparas Por supuesto Entonces si tú vas andando No te oye Yo he hecho Me ha pasado De estar persiguiéndome Por un pasillo Sin que me vea Meterme en una habitación Pequeñita Que esté en el lateral Por ejemplo La lavandería Que está al lado De la oficina De los stars No hace ruido Quedarme quieto Pasar él Por el pasillo Oírle pasar Y tal Hombre Y te arriesgas A que entre Casualmente Allí te pille ¿Vale? Pero por lo menos No entre Porque te haya oído O sea Si vais andando Si queréis despistarlo Bueno Es que Hay que correr Porque Si no es un rollo Bueno Pues lo dejas en un sitio Te vas andando Despacito Justo para que Te pierda la pista Y luego ya corres Ese tipo de cosas Son cosas Digamos Que ¿Quién las clarificaría De supervivencia? Y Bueno Pues esas son cosas Que han metido En este juego Que yo creo Que están muy bien Bueno Voy a Luego el tema Entrar en el tema De la dificultad Vamos a seguir Como juego Tema gráficos Ya digo que bien En líneas generales Bien Armar A la gente Polémicas Con caras Y demás El diseño De los personajes En cuanto te lo pasas Una vez Ya puedes activar Los trajes clásicos Para todos O sea No es que Es que Claire No se parece En nada al traje Y tal Bueno Pues en cuanto Te lo pases Una vez Te lo puedes pasar Por ejemplo Primero con Leon Que es uniforme Si se parece Más al original Y ya desbloqueas Los trajes clásicos Entonces Le das a ponerle Los trajes clásicos A todos los personajes Y ya vas a llevar A Claire Con el Con el traje Del 2 Aunque no tenga Las mangas y tal Pero es el original Además se le pone A todos Con esa opción Se le pone a todos A Ada y Serric También llevan Los trajes Originales En tema de gráficos Ya digo Que está bien Lo más sorprendente Probablemente Sea La forma En la que puedes Destripar Los zombies Puedes hacer Lo que te dé la gana Con ellos Puedes desmontar De mil formas Marcarle brazos Piernas Partirlos por la mitad Los puedes mutilar De mil formas Y además El zombie reacciona Pero si ya no tiene brazos No te puede agarrar Va a intentar todavía Morderte Pero no te puede agarrar Lo mejor suele ser Dejarles cojos Intentar quitarles Una pierna Y que caigan al suelo Y así Por lo menos Ya son más Manejables Pero Pero vamos La forma en la que Los puedes mutilar Es muy variada O sea yo cuando me encuentro Un zombie en el suelo Y sé que es de los que se levanta Lo que a conseguir Y con el cuchillo A por las piernas A intentar que pierda Por lo menos una pierna Antes de que se levante Para que se quede en el suelo Pues ese tipo de cosas Están muy curradas Luego por ejemplo Enemigos Pues mira El tema gráfico En el Resident 7 Había cosas que Pegaron un bajón Bastante notable Me acuerdo La forma final Del De Jack Baker Ese bicho Con los ojos Y tal Tenía unas texturas Discutibles No no Aquí los enemigos Están Están muy bien modelados Muy bien hechos El El Birkin El William Este Con las mutaciones Se ve Se le ve Todos los detalles La cara aquí Mutante El otro que sale por aquí La boca Los brillitos Los músculos Los huesos Todo O sea tú ves el modelo En la En la galería Y dices Es que parece una figurita O sea una figurita De estas coleccionables Que tengo por ahí Algunos Y dice Está hecho al detalle Y los ojos La transparencia del ojo El brillo Todo eso Está hecho Bastante bien Y el Tyrant Con ese sombrero Que le puedes quitar Que de hecho Es un trofeo Un logro Quitárselo de un tiro Bueno Que eso era De la Del Resident 1.5 Original De los conceptos Del Del juego original Que luego entraremos En detalle En eso Entonces técnicamente No le veo Mucha queja Hay algún fallito Alguna vez me ha pasado Que algún Licker me ha bajado Flotando O se ha quedado Un zombie Hecho un guiñapo Bailando Haciendo así Y sobre todo Está el tema Del glitch De saltarse Del escenario Salirse Del escenario Que es una Es una herencia De Resident Evil 7 Resident Evil 7 Bueno en realidad Todos los Resident Modernos Tienen algún punto Por el que te puedes salir Del escenario Pero En Resident Evil 7 La gente lo que hacía Es ponerse en una escalera Venía el Jack Baker Este o cualquier bicho Les daba una hostia Les sacaba De su zona De movimiento Del personaje Y empezabas a flotar Y te ibas por ahí Bueno pues aquí Lo hacen con los zombies Que se van arrastrando Se ponen en una escalera Hay algún zombie Arrastrándose Y si no lo llevan ellos O sea le pegan un tiro Y lo dejan en el sitio Y cuando les agarra el pie El personaje Sale así Para adelante Y flu Y se echa a volar Y a partir de ahí Te puedes salir del escenario Saltarte todo el juego Lo que decían Del Knuckles volador De Sonic Boom Pues aquí Y además Como está todo Generado en tiempo real Pues Según a donde vayas Hay gente Que se puede pasar el juego Los Los Spirrunners Que son los que suelen Utilizar estos glitches Se pasan el juego En minutos En minutos Con estos glitches De hecho Ha empezado una especie De guerra Entre Capcom Y los Spirrunners Porque Capcom Está intentando Sacar parches Para arreglar esto Este glitch Y los Spirrunners Están consiguiendo Volverlo a romper Entonces ahora Por ejemplo Ya no es tan fácil Hacerlo Porque Ahora ya cuando Tu personaje Se queda flotando En la escalera Se pega al suelo Pero todavía Hay formas de hacerlo De romperlo Y Capcom saca otra actualización Para intentar arreglarlo Y los Spirrunners Encuentran otra forma De romperlo Entonces hay una Pequeña guerra Ahí en tal Que hay quien dice Bueno y esto ¿Por qué lo hacen? Si no es un juego online A ellos Que más les da Que haya un glitch Hombre Primero porque Te cargas el juego Básicamente Ese glitch Puedes desbloquear Todo Pasártelo en hardcore Con la minga O sea Sin ninguna dificultad Sin ningún problema Pues la gracia del juego Te la cargas Y luego también está El tema de Resident Evil.net Ahí pues se puede Digamos Competir Competir Entre comillas Con tus resultados Comparándolos Con otros jugadores Y tal Por ejemplo El tiempo que has tardado En cada partida Y demás Y claro Si tú estás haciendo trampa Pues te estás cargando Eso Si la gente Está diciendo Oye Que yo Me estoy pasando aquí El juego Haciendo récord legal Y estoy tardando Una hora y pico Y este tío Está haciendo aquí El glitch de volar Y está tardando Veinte minutos Pues Voy a competir con eso Entonces por eso Capcom está Sacando parches Para intentar Arreglar eso También estaba El bug De la coronación De los enemigos Que no era Solo el Tyrant El Mr. X este Que había un bug Que te salían dos Eso no Era intencional Ya he explicado Cómo funcionaba Y eso es un bug Supongo que a estas alturas Ya lo habrán arreglado Pero también se duplicaban Otros enemigos He visto algún vídeo Como Hay un leak En la pared Y de repente Hace Y se convierte En dos leakers Por ciencia infusa Y magia Y lo que sea Y pues Hombre Como te pase eso Pues estás jodido Porque ya dos leakers Y bueno Ya digo Como juego en general Lo veo definitivamente Mucho mejor que el 7 En todos los aspectos En el sentido De De la trama Los personajes La duración Porque Bueno Por lo menos Aquí tienes Varios escenarios O sea Aunque tenga que repetirlo Y tal Que luego explicaré Como va el tema De los escenarios Los extras Los modos extras También le han metido Más cosas Los desbloqueables En todo eso Va bastante más sobrado Que el 7 Gráficamente se ve mejor Se juega mejor O sea Yo creo que Todos los aspectos Posibles Técnicos Superan el 7 O sea Que con eso Que ya como juego Yo creo que es 100% recomendable ¿No? Incluso Aunque luego Pudiera tener Otras historias Pero vamos He visto a gente Decir Oye Es que es corto Bueno Mira Es corto Si quieres Hacerte todo En el juego Los 4 escenarios El cuarto Superviviente El Hulk este El modo Tofu Que el modo Tofu Ya no es solo Un personaje Son varios personajes Vas desbloqueando Con el primer Tofu Vas desbloqueando Otros Tofus Los modos Estos que han metido El Ghost Survivor Con varios personajes Si quieres Hacértelo todo Son muchas horas Son muchas horas O sea Hacerse 100% En este juego Son muchas horas Incluso ya simplemente Me dices Bueno vale Es que a mi Lo de las dificultades Los desbloqueadores Me da igual No simplemente Para verlo todo Esos 4 escenarios Y el cuarto Superviviente Y todo esto y tal Ya tienes juego Para bastante tiempo Incluso por muy A saco que vayas Yo creo No te lo vas a pasar Conociéndotelo ya Pero por muy A saco que vayas Por menos 30 y pico 40 y pico Horas de juego Tienes O sea Aunque ya te lo Conocieras de memoria Y fueras a saco Hacértelo todo O sea Yo creo que Está bastante bien ¿No? Si claro En modo Speedrun Te lo puedes pasar En una hora y pico De hecho en eso Es parecido al original Porque la duración Más o menos Anda ahí Aunque hayan metido Algunas cosas También han quitado otras Pero bueno O sea Yo ya digo Que como juego En general Lo veo bastante bien Algún problemilla Como estos glitches Y tal Pero bueno Ahí está Y yo creo que Como juego En general Solamente Le podría poner La pega De que la dificultad No está del todo Lo bien ajustada Que debería O sea Estoy hablando Como juego En general Hay tres niveles De dificultad Ya digo Que sería el asistido Standard y Hardcore Serían fácil Normal y difícil Y he visto Bastante gente Quejándose de ello Y yo mismo Lo he podido comprobar Porque es que No encaja bien El nivel de dificultad Se supone Que en estándar Los enemigos Te hacen menos daño Tú les haces más daño A ellos Tal Hasta aquí Todo bien El problema Es que el juego Hace un poco Lo que le sale Del níspero ¿Vale? A mí jugando En asistido Me ha pasado Que un zombie Me ha aguantado Un montón de tiros Porque no se quería morir Y en En otras dificultades Más altas Me ha pasado Que le has pegado Un tiro directamente Le has petado la cabeza O sea que Va un poco Como le da la gana Yo he visto Comparativas En tema de dificultad Como se cargaba En un leaker De tres tiros De escopeta En estándar Y yo Jugando en estándar Le he metido Cuatro tiros de escopeta La escopeta básica De Leon Son cuatro disparos A un leaker O sea A corta distancia A bocajarro Y no me lo he cargado Y entonces yo digo Parece que hay enemigos De un mismo tipo Incluso en el mismo nivel De dificultad Que aguantan más Que otros El primer leaker Que me salió En asistido Encima en asistido Con Claire El primer leaker Ese que te sale De la otra oficina De los extras Que tira la lengua y tal Necesito como Cinco o seis Granadas de fuego Que yo me quedé Loquísimo Dije Porque claro Fue el primero Que me encontré Y dije Pero bueno Como aguantan tanto Los leakers Aquí Entre cuatro Cinco o seis Granadas de fuego Pero bueno Pero si es que no No se muere Y estaba en asistido Entonces Luego encima Te encuentras Con que Hay lo que Algunos llaman Estrategias Para cargarse enemigos Y dices Esto no tiene Ningún puto sentido O sea Como puede ser Que la mejor forma De matar a un leaker Pero además Con diferencia Sea el cuchillo El cuchillo O sea Le metes Tres tiros De magnum Le metes De escopeta Le metes Granada Le metes Lo que sea Le que sigue bailando Es un toma y daca Te da Te le das Te pone a caldo Muchas veces Te toca salir Por piernas Porque es que Y aún así Te persiguen Van folladísimos Atraviesan paredes Hacen lo que les da la gana Dices Pero como puede ser Que resistan Mucho más A tiros Y luego coges El cuchillo Chas 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 Y se muere Dices Primero ¿Por qué le hace Tanto daño El cuchillo? Y Y no le da tiempo A atacarte Porque A ver El leaker Funciona por ejemplo Funciona por lo que decía De sonido y tal Y como el cuchillo No hace ruido Porque no estás disparando Y tú no estás corriendo Porque estás andando Para darle Se queda tonto Se le jode la IA No sabe dónde estás No sabe para dónde atacar Y te lo cargas con el cuchillo Que por alguna razón Le hace una cantidad De daño espectacular Pero es que encima Pasa lo mismo Con los jefes O sea Ves a la gente En hardcore Que te dice Ves un típico Vídeo de estrategia Para enfrentarte A la primera mutación De Birkin En hardcore No, no Llévate solo el cuchillo Llévate varios cuchillos De estos desechables Y te quedas ¿Cómo? Chas, chas, chas Le esquivas Chas, chas, chas Se queda tonto Oh, oh, oh Le das en el ojo Si te agarras ya Le clavas el cuchillo Te lo quitas de encima Otro cuchillo A lo mejor Alguna granada y tal Cosas así Y dices No puede ser No puede ser Y además Que ni siquiera Es un espirran Es gente que Digamos Que no No está acostumbrada A jugar en chungos Dice, mira Guía para torpes Para pasarse el juego En hardcore Y vas que va el tío Con cuchillos A cargarse un jefe Y dices Pero si es que Normal le he tenido Que meter Toda la munición Que llevaba Y casi me revienta ¿Qué me estás diciendo Que en hardcore Tengo que ir con cuchillos Pues cosas así Oye El lanzallamas De Leon Con los jefes Es la locura Les hace una cantidad De daño Bestial Y se los carga En segundos Coges la mano Nada, nada, nada Te dan Te tiran Te revuelcan Le estás dando Los puntos de Nada Coges el lanzallamas Adiós Es que Me da la sensación De que no está bien ajustada La dificultad De haber quien diga No, es que son estrategias Es que son cosas Digo No puede ser Es que Esto no tiene sentido Y luego Los famosos Zombies esponja Que tienen Tela Los zombies esponja Venga Tiros en la cabeza Venga Tiros en la cabeza Venga Tiros en la cabeza Y que no se mueren No se mueren No se mueren Y no se quieren morir Cosas que incluso Te pasan asistido Hombre Cuanta más dificultad Más alta sea la dificultad Más difícil es Hacerle un disparo crítico Que el de esos Que le revienta la cabeza Con la pistola O que retrocedan ¿Vale? Por ejemplo En asistida A lo mejor le das un tiro En la cabeza Y se frena un poco Y en hardcore Le da igual Pin, 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 pin Y sigue viniendo Por cosas así Pero Aguantan Y aguantan Y aguantan Y se caen al suelo Se habrá muerto Le das con el cuchillo Se levanta Otra vez Pampa, pampa, pampa Se vuelve a caer Ahora ya sí Nada Otra vez con el cuchillo Chasca, chasca Le deja sin pierna Le deja sin brazo Ahora ya sí Te vas Otra vez Dios mío ¿Cómo aguanta tanto este bicho? Al final Lo mejor Cuéntate sale Es eso Tirarlos al suelo Le pegas Uno o dos tiros O los que sean O tres En la pierna Que esa es otra cosa Hay veces que les tiras Un tiro en la pierna Otra vez Le tienes que meter varios Y una vez que están En el suelo Ya sin pierna Que no se pueden levantar Coges el cuchillo Le vas por los pies Para que no te enganche Y hasta que se quiera morir Pero es que incluso Cuando ya te crees Que está muerto Por si acaso Le tienes que dar Algunas más Para asegurarte De que no va a volver Y al final Esa es la mejor estrategia Porque es que yo No he visto una cosa igual En toda la saga La persistencia De estos bichos Y lo que aguantan De balas Y demás Al final Te sale mucho más a cuenta Coger la escopeta Con Leon Con Claire No tienes equivalente Pero bueno Coger con Leon la escopeta Pum Tiro en la cabeza Adiós zombie Estoy malgastando Un tiro de escopeta Con un zombie Pero es que Es que si no son Venga tiros y tiros Y tiros de pistola Y el bicho sigue bailando Un problema que hay aquí Y Comentándolo respecto Al tema de la dificultad Es que dices Vale Es jugabilidad moderna Pero no me estás dando Ninguna de las ventajas De los resident modernos Es decir No me dejas hacer llaves No me dejas hacer contras No me dejas hacer esquives No me dejas hacer nada de eso Vale Por ejemplo Incluso lo típico De darle la rodilla Que se caiga el bicho así Como en el 4 Y le puedas hacer una llave Tirarla al suelo Luego rematarlo con el cuchillo Eso no puedes Porque no hay llave No hay nada O sea La única forma que tienes De matar a un enemigo Es con un arma No hay ninguna forma más Están en el suelo No le puedes pisar la cabeza Ya ni siquiera Para que os hagáis una idea Para que luego diga la gente Que Capcom No está atenta del feedback Cuando salieron Con los resident modernos La gente se reía mucho Me acuerdo cuando salió el 6 Jaja Es que le pisas la cabeza A un zombie Y se la revientas Jajajaja Que absurdo Perdona Eso lleva ahí desde el 1 A ti un zombie Te enganchaba el pie En el 1 Le pisabas la cabeza Y se la reventabas O le dabas una pata Y salía la cabeza volando Y se acababa el zombie En el 1 En el 2 original En todos Aquí han llegado Hasta tal punto De que Cuando te muerden El tobillo Ya no le pisas la cabeza De hecho Esa animación De quitártelo así Y echar el personaje Para adelante Es lo que ha provocado El glitch de volar Precisamente Por quitar Eso De poderle pisar la cabeza A un zombie Para que no lo utilices Para cargártelos Y para que la gente No se ría De que le revientan La cabeza a un zombie De un pisotón Han provocado Un glitch Que básicamente Ha puteado Y jodido bastante El juego Y de hecho Casco me está Intentando tirarlo abajo ¿Has fijado Cómo son las cosas? Entonces Vale Dices Me quitas todas las ventajas De los residentes modernos Pero también me quitas Las de los clásicos Ya no también Les puedo pisar la cabeza Entonces Y encima Está el tema Del cuchillo El cuchillo Siempre ha sido La última recurso O sea Cuando ya no te queda Nada más Está el cuchillo Los que habéis jugado Los resident clásicos Lo sabéis En el momento Que ya no queda Nada más No hay más balas No hay más nada Cuchillo Y a lo rambo Y que sea lo que sea O muere el bicho O muero yo El cuchillo Siempre ha sido así ¿Vale? Desde el 1 En el 2 original De hecho El cuchillo Era básicamente Un bondadiente Que no le hacía daño A nada Pero bueno Estaba ahí Aquí no También te lo han quitado Porque el cuchillo Se desgasta El cuchillo Tienes que encontrarlos Y se desgasta Y además Se desgasta Con una facilidad Sobre todo Cuanto más alta Sea la dificultad Que tela Yo me he pasado De coger un cuchillo fresco Encontrar un zombie Que sé que se va a levantar Destrozarlo con el cuchillo Para que no se levante Y acabar con el cuchillo Tiritando Digo Bueno Pero Y estoy hablando En estándar Y cosas así Y que están hechos De paja Los cuchillos Luego encima También los utilizas Como objetos De defensa Como pasaba En el remake Del 1 O sea Se los puedes clavar A un zombie Cuando te agarras Te sale la opción De clavárselo Si no se los clavas Te desmuerde No hay más remedio O sea Y además Te hace un daño Predeterminado Porque aquí no es Como en el Resident 2 Original Que machacan los botones Y te los quitas Como mucho Te hacen Y te los quitas No, no Aquí Te pega el bocado bien Entonces Claro En el momento que Tú le dejas a un zombie Clava el cuchillo Lo pierdes Y hasta que no mates Al zombie No lo puedes recuperar Si es que no se ha gastado Al usarlo Que al clavarse También lo desgasta Y dices Bueno Pero si el cuchillo Siempre se ha utilizado Para ahorrar balas Para matar a un zombie Cuando está en el suelo ¿Cómo me haces Que se gaste? ¿Cómo me haces Que se rompa? ¿Cómo me haces Que se pueda perder? Si es que el cuchillo Es La última esperanza Dices Bueno, si Cuando destruyes Los Mr. Raccoon Estos que son Lo típico El típico desafío Secundario Tipo emblemas Y cosas así Cuando destruyes Los 15 Mr. Raccoon Te dan un cuchillo Infinito Si, claro Pero hasta que lo haces Que como mínimo Te tienes que pasar El juego con Leon Y con Claire Para Cargarte todos Los mapaches Hasta que lo haces Que pasa Que bueno Esto por ejemplo Si lo puedes hacer En asistido Dice Vale Me cuesta mucho Me lo pongo en estándar O en hardcore Y me cuesta mucho Bueno pues Incluso ya en asistido Puedes hacerlo De los mapaches Sacarte el cuchillo Y luego ya lo tienes Para otras dificultades Pero eso no tendría Que ser así Si es que en el original El cuchillo No se gastaba No es que lo han añadido Para introducir Un componente De supervivencia Es que no sé qué Y tal Vale Pero es que Estás aumentando La dificultad Me estás quitando Las ventajas De los residentes modernos Me estás quitando La de los clásicos Me estás poniendo Unos zombies Que aguantan bastante más Enemigos en general Porque los leakers También aguantan más En el original Dos tiros de escopeta Y un leakers Se iba a su casita A dormir Aquí no Pimba 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 Unas veces aguantan más Otras menos Incluso dándoles En el En los puntos débiles Y le dice Le estoy dando en la cabeza Y aún así aguanta Aguanta Entonces Es este tema De la dificultad Que está un poco Rota Y sobre todo Con respecto Al original Porque habrá quien Diga Bueno pero Que hay mucho Que lo hace Bueno pero Los jugadores clásicos De Resident Evil Estamos acostumbrados A la dificultad alta Y a estas vicisitudes De la supervivencia Un huevo de pato Un huevo de pato ¿Por qué digo esto? El Resident Evil 2 original Precisamente Resident Evil 2 Es probablemente De los juegos más fáciles De toda la saga Eso lo he contado Yo aquí muchas veces Y digo Este es de los más fáciles De toda la saga Es de los que más munición Te dan El se lo que los enemigos Menos aguantan Y está hecho así A posta Porque se hizo así A posta Para que el juego Fuese mucho más accesible Que el primero Y todo el mundo Lo pudiera jugar Y todo el mundo Se lo pudiera pasar Y es lo que contribuyó En gran medida Que Resident Evil 2 Fuera tan popular Porque la gente Se ponía al 1 Y lo dejaba a medias Se desesperaba Y lo dejaba a medias Pero el 2 no El 2 se ponían Se lo pasaban Ay que guay Me ha gustado Se lo volvían a pasar Ay que guay Me ha gustado Se iban desbloqueando Las cosas Y le cogían cariño El juego De tanto pasa Se lo iría sacando Las historias Resident Evil 2 Era fácil Dentro de lo que es Resident Evil ¿Vale? Este no lo es Este juego No es fácil Por lo menos Comparado con El Resident Evil 2 Original Para que os hagáis Una idea La máxima dificultad En el Resident Evil 2 Original Es el modo Nightmare Estaréis algunos Diciendo Mentira En el Resident Evil Original Eso no existe Te lo estás inventando No hay un modo Nightmare En el original Si que lo hay Pero ojo En la versión Las versiones posteriores ¿Vale? En la original No está ese modo Es un modo Que metieron después En la DualShock En el de Dreamcast En el de Cube En todos esos Hay un modo Que se llama Modo Nightmare Que es la máxima dificultad Bueno Es que te lo venden Ya directamente Como la dificultad suprema En la que los bichos Te van a destrozar En la que tienen Ellos aguantan un montón Y tal Podéis buscar Un gameplay Si lo queréis Yo lo he hecho Para refrescar Y para mirar Las medidas Porque digo Yo me acuerdo Que en el modo Nightmare Era difícil Pero no tanto Te tiene que morder Tres veces un zombie Para que pases De verde A amarillo Tres veces un zombie O sea Morderte te lo quitas Morderte te lo quitas Morderte te lo quitas Para que pases De verde A amarillo La vida Está verde Amarillo Naranja Rojo Y palmas Pues para que pases De verde A amarillo Te tiene que enganchar Tres veces En modo Nightmare ¿Vale? Aquí En asistido Te muerde Tres veces un zombie Y va a patriarca Directamente Del primer bocado Te dejan amarillo Del segundo Te dejan naranja Y del rojo ya Adiós Si no tienes Objetos de defensa Claro ¿Eh? O sea Es más difícil Este juego En asistido O sea En mínima dificultad Este juego Es más difícil Que el original En máxima dificultad Y estoy hablando De lo que aguantan Los enemigos Y de lo que aguantas tú Lo que te aguanta El personaje Ha subido Bastante la dificultad Y dirá Bueno Sí claro Pero que dices Una vez que te lo conoces Una vez que te lo Claro Una vez que te lo conoces Pues como todos Y yo no he tenido Ningún problema Con este Con dificultad De momento A mí no me está costando Realmente Cuando me metan En el hardcore Ya sí me costará Un poco más Sudar y tal Pero Yo creo que en este juego He muerto Una vez que me maté Yo con Claire Que es la parte esta Del bikini En la grúa Y muere todo el mundo De hecho hay un apartado En residenteville.net Que cuenta los suicidios En esa parte Porque es un poco cerdo La verdad O sea Hay una grúa Con la que tienes Que pegar al bicho No sabes Cómo funciona la grúa Pues tienes Una alta probabilidad En una plataforma Muy pequeñita Tienes que quedarte En un sitio Muy concreto Lo más probable Es que te pegues Tú con la caja Y te mates Me ha comí el cocodrilo Y me ha comido el cocodrilo Con Leon ¿Vale? Y es que viene Y es que viene Es que no puedo Es que no puedo Es que me faltan balas Es que me falta de todo Es que los bichos No se quieren morir Es que te hacen Un huevo de daño Es que te hacen Un huevo de daño O sea Es que hay Encima está como Prescripto Hay golpes Que están prescriptados Yo me acuerdo Por ejemplo Ya jugando En asistido En las primeras partidas Digo Hay golpes Hay enemigos Que me están dejando En rojo De un golpe De un golpe El jefe final El El Birkin 3 Es El de laboratorio Hay un ataque Que te tira Una bombona así Y te deja En rojo Directamente Estés como estés En rojo A no ser que tengas El escudo ese De la hierba azul En rojo Digo Yo que veo eso Y digo Hostia Si esto te lo hacen Asistido En estándar Te mata Y en hardcore Te mata 5 veces seguidas Llego allí En estándar Y resulta Que me deja También en rojo De una hostia Digo esto No me está haciendo Más daño Y resulta Que en hardcore También te dejan En rojo De una hostia Y es que Tienes como Un colchón O sea Es como un daño Prefijado Tienes como Un colchón Que no te pueden Matar De una hostia A no ser Que sea Algún golpe de tal Como el del cocodrilo O cosas así No te pueden Matar de una hostia Siempre te pegan Una leche Te dejan en rojo Y te dan opción De curarte Que eso es algo Para decir Eso ya pasaba Más o menos En lo original Que en todo Que en todo lo que Tú no estuvieras En rojo El enemigo No podía hacer Sobre todo Los jefes No podía hacer Lo que era Su fatality Y matarte Pues Pero es una cosa Que dices Es que entonces Que la dificultad aquí Bueno Pues esos son detalles Que Viste mucha gente Quejarse Y Realmente Detrás de esto De este aumento De dificultad Están los años De gente Riendose De los Resident Modernos De que ahí Se lo pasa Mi perro Es que Resident 6 Es muy fácil Es que Lo que tú digas Tú Resident 6 No lo has puesto En modo infierno El que diga Que Resident y vos 6 es fácil Que se lo pase En modo infierno Que se lo ponga En modo infierno Que es la máxima dificultad Y se lo pase En la primera partida Modo infierno Y luego Si quieres Ya lo dije en su día Luego si quieres Si tienes huevos Dices que es fácil Tienes huevos O sea He visto a gente Decir No es que Un solo zombie De este Da más miedo Que toda una horda Del 6 Porque te puede Hacer más polvo Una polla Depende de la dificultad La que estés en el 6 En infierno En el 6 Un zombie Te mata Te hace así Te vacía la vida Te dejas muriendo No hay tiempo De recuperación De que llegue el compañero Mueres Y encima Cuando le das a continuar Sales con la vida vacía Con lo cual El soplido De una mosca Te vuelve a matar Ok Entonces Todos estos años De jiji Jaja Los residentes Ahora son muy fácil Yo que soy Un polla vieja Muy guay Y me lo paso Todo en chungo Es que Los niños Estos de ahora Les tienen que llevar De la manita Porque antes Era todo más difícil Porque éramos más guays Todo era mejor antes Jiji Jaja Ahora los residentes Son para casuals Pues todos estos años De jiji Jajaj Ha llegado Capcom Y ha dicho Te vas a cagar Te vas a cagar Y lo que han hecho Es aumentar la dificultad De este juego Bastante Entonces El tema del hardcore En hardcore Delita Delita Que se puede pasar Pero Delita Hay una cosa Que he comentado antes Que a mi Este También Referente a la dificultad En este juego Y es que Tú ves Podéis hacer la prueba Búscate guías De gente Que juegue al modo hardcore La típica guía Para Para ver Lo que tienes que hacer Ir del punto A Al punto B Lo que sea Y tal Y dices Si es que Pasan de más De la mitad Del juego Guías de estas Para sacarse Las armas especiales Y tal Porque es que Encima van por tiempo Tienes que ir En modo contrareloj Para sacarte las cosas Y tal Y dices Es que Para hacerte el S más El S plus Para sacar el lanzacohetes Y la Galdin Que son las Las últimas armas De bloquear del juego Te lo tienes que pasar En hardcore Con S plus Y dices Están locos Que requisitos son estos Esto es una locura Si ya pasaselo en el hardcore Es muy difícil Encima hacerlo a la carrera Bueno pues Te pones a ver gente Haciéndolo Gente que no sean Speedrunners O que no sean Super jugadores Aquí de la hostia Y tal Sino gente normal Y te quedas Y te quedas loco Porque dices Es que pasan De medio juego Pasan de medio juego Hay armas Que no las cogen Directamente Ni 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 Ojetos Hay zonas Del juego Que ni las buscan Ni las exploran Van directamente A saco Lo que necesitan Y se van Y terminan el juego Con el inventario Reventado de historias Y dices ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa aquí? Es que el juego Parece que te penaliza Por explorar ¿Qué significa esto? Por ejemplo No es la situación concreta Pero os pongo un caso Vamos a poner Que Tienes Tienes un arma Hay un arma En el juego Y está metida En un sitio ¿Vale? Pues El procedimiento Que tú necesitas Para Para abrir ese sitio Y acceder a ese arma Y llevártela Requiere que vayas A tal sitio Te cargues A X número De enemigos Cojas no sé qué Lo lleves a tal sitio En el proceso Te cargues A otros tantos enemigos Luches con ellos Te hagan daño Pierdas balas Pierdas no sé qué Cojas otro objeto Tal Pim pam pum Pam pam Pim pam pam Y coges ya el arma Y te la llevas En eso Pierdes tiempo Pierdes recursos Pues ya digo Los bichos aguantan bastante Y dices Vale Pero es que Este arma Me tiene que Me merece la pena Y luego resulta Que no Luego resulta Que no Ves a la gente Que se está pasando El juego En hardcore Matar a los jefes Con el cuchillo A los leakers Con el cuchillo A lo que sea Y resulta Que ese arma Que has sacado No es para tanto Luego la usas tú Y Joder Si es que no es para tanto Pasa con la Manum de Leon Por ejemplo Con la Manum Mejorada a tope Que dices Esto tiene que ser aquí De la destrucción En el Resident 2 Era mortal Ese arma A los jefes Que te los cargabas De dos o tres tiros Con esa pistola Y aquí Pim 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 Si es que no lo siente Recarga Pim 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 Yo que he perdido El tiempo Y los recursos En ir a buscar Este arma Y precisamente Cuando te das cuenta De que sacar las cosas No es tan difícil Como parece Es cuando comprendes eso Y dices Que es un juego Que te penaliza Por explorar Por ir a buscar Las cosas Es una cosa un poco rara ¿No? Bueno Pues Realmente es así Podéis buscar Este tipo de gameplay Yo he visto gente Diciendo Oye Es que me ha costado Bastante Pasármelo en estándar O lo que sea Y tal Como va a ponerme Con el hardcore Ponte Ponte Sin miedo Ponte A ver Es difícil Pero Eso sí Mírate algún tipo De guía Sabiendo De que cosas Tienes que prescindir Porque Es que Es más fácil Pasar de las cosas Que cogerlas Y todo esto Por el sistema Que han metido De desbloquear objetos Pasado en el tiempo No sé Es una cosa Extrañísima Yo Son cosas que no No sé exactamente Cómo está hecho el juego Y tal Pero bueno Aparte de esto De estas movidas Con la dificultad Y Poco más No le veo muchas más Pegasas al juego Ojo En materia de trama Eso Lo hablaré luego Con respecto al Resident 2 Original ¿Vale? Porque alguno dirá Oye que incongruencias De la trama Te las estás Olvidando Y lo que sea Y tal No tranquilos Que lo comento Lo demás Como juego Yo lo veo Que es muy bueno Muy 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 bueno Yo creo que es el mejor Bueno Yo creo no Es que tampoco Lo tiene muy difícil Es el mejor Resident Que hemos tenido En los últimos 5 o 6 años Que seguro que alguno Está diciendo Ah que pillín Eso no incluye el 6 Ya lo sé El 6 es anterior Pero vamos Desde luego Tampoco era muy difícil Superar el 7 O el Umbrella Corps O estos últimos Que hemos tenido Pero aún así Es muy bueno Muy muy bueno Y sigo diciendo Lo que he dicho siempre Yo quiero que el Resident 8 Sea así ¿Vale? Así Personajes de la saga Historia de la saga Mezcla de jugabilidad Moderna y clásica Como es este Yo quiero que el 8 sea así Bueno Ya digo que como juego Merece totalmente la pena O sea Podéis Invertir En 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 jugar tranquilamente Si queréis esperar una oferta Lo que sea y tal No lo habéis jugado todavía Bueno Como juego merece la pena Al margen de que hayáis jugado O no hayáis jugado Al original Como juego está bien Pero tened en cuenta Esas cosas que he dicho ¿Eh? Tema de dificultad Es un poco rara Si no os gustan Los juegos difíciles A lo mejor Bueno Podéis pasaroslo No asistido y tal Pero A lo mejor No 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 lo conseguís terminar A no ser que le pongáis empeño O sea Si sois Digamos De dejarlo En cuanto te matan Dos o tres veces Consideraos la posibilidad De De que la dificultad Pues es más alta Por lo menos Que la del 2 original Y Y poco más O sea Son Pequeñas quejas Que no Por lo que a mi respecta No empañan El El resultado del juego Ya digo que Ahora entrar en tema De De trama y tal Pero como juego Jugablemente Es muy divertido Yo creo que tiene Contenido de sobra Y Te va a dar muchas horas O sea Yo ahí Quitando ya digo Esos detallitos Que tampoco Son lo suficientemente Serios Como para eso Lo demás Ha encantado Y Bueno Ahora hay que Queda la parte La segunda parte Digamos El Es Resident Evil 2 Se llama Resident Evil 2 Como es con respecto A lo original Pues bueno Vamos con eso Porque aquí también Hay bastante tela Que cortar Pues Vamos a ver Como remake Que pasa como remake No lo tenía fácil No lo tenía fácil Porque Resident Evil 2 Es un juego Muy importante Muy destacado A nivel histórico Ya no solo dentro de la saga Sino a nivel general Y era muy solicitado Muy pedido De hecho Teóricamente Se ha hecho Por Por petición popular La gente no dejaba de pedir Hacer un remake del 2 Hacer un remake del 2 Hacer un remake del 2 Vale Aquí Capcom Yo no sé exactamente Que ha hecho Porque La gente pedía un remake Se pedía un remake Se anunció un remake Allí salió Salieron con el We can do it Y todo el rollo Y tal Y ponía Resident Evil 2 remake Sale el juego Siempre remake 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 Sale el juego De hecho Yo creo que lo vamos a seguir Llamando remake Para siempre Sale el juego Y a los pocos días De salir Llega Capcom Y me dice Ay que no es un remake O sea Cuando ya era evidente Que no era exactamente Un remake Sale a Capcom Y dice No es que es una reimaginación Eso ya lo dijimos Aquí nosotros Que esto No era un remake Sino que era una reimaginación O una reinterpretación Como queréis llamarlo Que no era simplemente Rehacer el Resident 2 original Con gráficos de ahora Sino que era reinterpretarlo Como volverlo a contar ¿Vale? O como rehacerlo Aunque fueran los mismos personajes El mismo sitio El mismo contexto Todo No iba a ser el mismo juego Bueno vale Está bien O sea No hay problema con eso Pero claro Hay que tener en cuenta Dos cosas Primero que la gente Lo que pedía era un remake Y segundo Que Capcom Lo que prometió Fue un remake Que sí Que siempre lo vamos a seguir Llamando Resident Evil 2 remake Pero bueno ¿Qué significa esto? De reimaginación O de reinterpretación O de lo que sea y tal Pues esto lo han hecho Para curarse en salud Digamos Porque hay cosas Que no es como el original En serio Como juego Es muy 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 bueno Y como remake Es un poco así Como altibajos Tengo aquí el Aquí de fondo Se ve El original Las versiones De Play y Dreamcast Tiene así como altibajos ¿Qué son estos altibajos? Pues Hay cosas Que ha hecho muy bien Que ha remaqueado Muy bien Cosas que ha cambiado O ha adaptado Y lo ha hecho muy bien Cosas en las que No es que sea mejor Que el original Es que Le da Por todos los lados A lo original Pero también hay cosas En las que no Hay cosas que se han quitado Cosas que se han omitido Cambios que se han hecho Que no tienen sentido Porque hay cambios Que voy a decir Vale Bueno Pues queda mejor así O lo que sea Vale Pero otros no tienen ningún sentido Han afectado Digamos Conexiones Con otras entregas De la saga Incluso creado Problemas de continuidad Luego está el tema De los dos escenarios Que ya no son Complementarios Son demasiadas cosas Que han perdido Por el camino O que lo que sea Y tal Entonces como remake Hay que decir Que Te deja una sensación Un poco Podría decir Agri dulce Y esto Pues ha habido mucho Ya digo Al principio Las primeras partidas Ya es mejor que el original Y tal Porque lo primero Que sueles ver Son esas partes Que son mejor Pero ya cuando vas avanzando Y vas viendo otras cosas Y vas diciendo Pues esto no es mejor Que el original Pues este Que esto No sé qué Y bueno No faltará el típico Que diga Bueno Para eso juega el original Si eso no hace falta Que me lo diga Por supuesto Y voy a seguir jugando El original Yo he jugado el original Toda la vida Bueno toda la vida Desde que salió Y me lo he jugado Cientos de veces Y pienso seguir haciéndolo Obteniendo este Pienso seguir jugándome El original Yo ya digo Que Que A mi no me No me afecta Que no sea igual Que el original Yo no tengo problema Con que no sea igual Que el original Porque yo voy a seguir Jugando el original De hecho Pues que hay diferencias Mejor porque así Tengo dos Dos formas de disfrutar El juego Pero si hay Algunas cosas Que no se comprenden Por ejemplo En el materia De cosas Que se han hecho bien O se han hecho Incluso mejor Que en el original El tema del Tyrant Del Mr. X Este y tal Yo creo que aquí Está mucho mejor hecho Mucho mejor hecho Que en el original Que dices Bueno vale Es que en el original Jugaban con eso De que solo salían El segundo escenario Entonces no te lo esperabas Porque en el primer escenario No estaba Aquí salen los dos Que Cuando te lo encuentras En el primer escenario A mi Yo cuando lo vi La primera vez allí Me salió del alma Dije ¿Tú qué coño Hacer aquí? Como diciendo Si a ti no te toca salir todavía Pero bueno Supongo que lo han hecho Pensando Que era uno De los puntos fuertes Del juego Y que mucha gente Seguramente No se iba a jugar El segundo escenario Entonces habría sido Una pena Que se quedaran Sin ver al Tyrant Digamos No mira lo que bonito Que lo que sea y tal Pues que así Salgan los dos escenarios Pero bueno Eso Es comprensible En el original El Tyrant Salía muy poquito Salía en el segundo escenario Salía tres o cuatro veces A lo largo del juego Te lo encontrabas Y te Eran momentos muy Muy dramáticos Como cuando tiraban Las paredes Y cosas así Pero Salía cuatro veces Con Tass Y luego ya cuando Salía con un jefe Aquí no Aquí te estás siguiendo Por la comisaría Ya lo comentaba antes Te persigue Te oye Te escucha Sabe por donde vas Te trorea Tú le puedes trolear a él O sea Está muy muy bien hecho Como si realmente Hubiera soltado Este monstruo De la comisaría Para ir a cazarte Y tuvieras realmente Que escapar de él Sobrevivir Huyendo de él No le disparéis No merece la pena Gastar balas Jugar con él Huir Lo que sea y tal Pero Cada bala que le tiréis Es como si la tiráis a la basura A no ser que estéis acorralados En un sitio Y no os quede más salida No merece la pena dispararle Pero bueno Vamos El caso es que Eso por ejemplo Está mucho mejor hecho aquí Tú te pones a jugar Empiezas a jugar Y ves ahí Lo de la gasolinera Lo del camionero Al principio La ciudad Y todo el rollo Y dices Ostras que pasada O sea es que aquí Han añadido cosas Lo primero que echas de menos Cuando estás empezando a jugar Es la tienda de Kendo La tienda de armas Pero bueno Eso ya se sabía Y habían dicho Que aquí Kendo Le iban a dar un papel Más importante Que iba a ser como Resident Evil 1.5 Tal Bueno Dices vale Pues no está Será que luego sale O lo que sea De hecho hay cosas Que ves Estás jugando Y dices Esto lo han quitado Y no es que lo hayan quitado Sino que lo han puesto después O lo han cambiado de sitio O sale con un personaje Y con otro no Cosas así Entonces Toda medida que vas jugando Sobre todo al principio Dices Oye pues estupendo Me han hecho la comisaría Más grande Me han añadido Prácticamente una planta más Han añadido Zonas nuevas Es verdad que los cuatro puzzles Que tenía el original Que eran cuatro contados Solo ha sobrevivido El del generador De los interruptores Y el de las El de las La biblioteca Que ya ni es puller Ni es nada Simplemente mover las Las estas Y ha desaparecido El de la gema roja Y el de la El de las Las espitas estas En la sala de prensa Que había uno que tenía Que encender una chimenea Y ajustando luego Las estas Las espitas Para las antorchas Esos han desaparecido Pero Pero bueno A cambio han metido Otros puzzles Han metido otras cosas O sea que Que bueno Yo creo que hemos salido Ganando en general En el original La verdad que iba un poco Caso de estos puzzles Y rompecabezas Y tal O sea Han metido más cosas Han metido más elementos Más detallitos Entonces hasta ahí Vas jugando Y vas diciendo Vale Pues muy bien Todo muy detallado Las cosas no están Exactamente igual Por ejemplo Tú llegas a la oficina De los stars Y no es exactamente igual Vale Con un armero así Con un ordenador Está la oficina De Wesker aparte Pero está bien O sea Está bien que lo hagan así Como hicieron con el remake Del Resident 1 Tampoco era igual Cambiaron las estancias Lo han hecho todo Digamos Más realista Ahora ya hay baños En la comisaría Por fin Ahora es una comisaría Más creíble Que la del original Han añadido cosas Del Resident Evil 1.5 Ahora Como la galería de tiro La sala de tiro Donde están Los cartelitos Para disparar No sé La celda Por ejemplo Las celdas de la comisaría Ahora son mucho más grandes Más acorde con el tema No una prisión Ahí Minimalista Al lado de las perreras No sé O sea De los perros Está todo mejor Esa primera parte Dices Está todo como mejor construido Y tal Pero a medida que vas avanzando Vas echando de cosas De menos Y Empiezan siendo Cositas Menores Luego son Cosas más grandes Como ciertos enemigos Dices Donde están los cuervos Donde están las arañas Donde está la polilla Del laboratorio Que por cierto Con la polilla A ver si os puedo contar Una cosilla Que me he encontrado por ahí Donde están estas cosas Que eran tan importantes Y tan Bueno Importantes Y dicen No Es que son cosas Que aparecían en un momento Pero oye La polilla gigante En el este Pues además Son cosas que hubiera Morado un montón Verlas aquí Me hubiera gustado Ver las arañas gigantes Ahí Por las paredes Y los cuervos Entrando por las ventanas Igual Y la polilla Como te hubieras enfrentado A ella aquí Porque la verdad Que en el original Era un poco de pasada Pues aquí se podría Haber aprovechar mejor Cosas así Dices Viendo el trato Que le han dado A los zombies O a los leakers Y tal Me hubiera gustado Ver estas cosas aquí Pero por ejemplo Las ivy Las plantetas Estas del Del laboratorio Siguen estando Pero están muy rediseñadas Aquí son básicamente Una especie de zombies Vegetales Con vulvas Con la cabeza Que te pueden comer Y tal Y están hechos Más en plan Creepy Ya comentaron Que las de los originales Son demasiado monas La plantita allí Con sus bracitos Y tal Son unas cabronas Luego te escupen Y te hacen de todo Pero Son No lo sé Que quedaban como muy monas ¿No? Esta especie de zombies Vegetales A la invasión De los ultracuerpos Y tal La verdad Que dan Mal rollo Además Que te pueden matar Directamente De una leche O sea Que son Yo creo que Una mejora Pero hay otros Que no es que Los hayan cambiado Sino que simplemente Los han quitado Y luego Por ejemplo El tema de las hierbas Azules No sé si lo llegamos A comentar En el vídeo anterior Pero claro Quitar las arañas Y alguna cosa más Pues Ya Prácticamente No hay nada Que te envenene Entonces Se han tenido Que inventar Que un bicho Que antes Era un jefe Que es La mutación Del G Esta Los embriones Que va dejando Por ahí El Birkin Que antes Era un jefe Que te lo encontrabas Una vez Ahora Es un enemigo Normal Y te encuentras Varios de esos Y ese bicho Te puede envenenar Bueno pues No sé Tener que rebuscarte Que este ahora Es un enemigo normal Y que te puede envenenar Para justificar El tema de las hierbas azules Que sí Que está también Lo del escudo ¿Vale? Si tú usas Un pack de tres hierbas Te genera un escudo O sea Las hierbas azules Pues utilizarlas Para tener Una especie De escudo temporal Que se te pone En la esquina De la pantalla Y eso ayuda Mucho a resistir El daño De hecho Va muy bien Sobre todo Con jefes O en dificultades Altas Para que no te viole Utilizas eso Y te quitan Bastante menos daño Pero vamos Eso es inventarse Un uso A las hierbas azules Que no han tenido nunca Y el que han tenido siempre De curar el daño Es como Queda raro Bueno Pero son cosas Que puedes decir Venga vale O Pero luego Han cambiado Detalles de la trama Por ejemplo Lo de que Leon ahora Ya no es que Se quede dormido Sino que simplemente No le han llamado Para que vaya Porque Oye Un policía novato En una situación Ahí complicada Pues No le querían Haber metido Un problema Bueno vale Pues puede ser Vale Es un cambio Pero no afecta Excesivamente Solo afectaría Al propio juego No a la saga Y dices Bueno pues Queda No se Queda mejor Vale No se O Queda Vale Vale No hay ningún problema Pero han hecho Otros cambios Que no han sido Tan inocuos Ni mucho menos Y que no se entienden No se entienden Y aquí Bueno bueno Poder decir Es spoiler No sé yo Si es spoiler O hasta cierto punto Pero si sabéis Jugar al original En el original Digamos Las motivaciones De Ada O Ida En la historia De Ida En el original Ida Era una conexión Directa Con Resident Evil 1 En Resident Evil 1 Te encontrabas La carta De un científico Que se llamaba John Que trabaja en Umbrella Que tal Que dice Que tiene una novia Que se llama Eda Lo que sea Y tal Y utilizas los nombres Para resolver un puzzle Hasta aquí muy bien En Resident Evil 2 Llega a Eda Dice que está buscando A su novio Que se llama John Y que trabaja en Umbrella Va buscando a Ben Que es el reportero este Porque tiene pistas Sobre Umbrella Y para ver si puede Decirle Donde está Donde está su novio Y al final Del juego Annette Sabe quién es Annette La madre de Serri Sabe quién es Eda Porque la está Investigando Porque ya sospechaba De ella Cuando estuvo Acercándose Al trabajador Por este Umbrella Para sacar información Entonces es ahí Donde deduce Que es una espía ¿Qué pasa? Que aquí No sé por qué No les ha parecido Interesante Esta historia Esta conexión Tan curiosa Con el Resident 1 Porque estamos hablando De que en el Resident 1 Ya está hablando De un personaje Que no se había creado Todavía Sino que iba a salir En el 2 Por alguna razón Esto no les ha parecido Bien Y ahora Eda Es un agente Del FBI Falsa Por supuesto Disfrazada Del Inspector Gache Con gafas de sol Por la noche Que simplemente Pues va buscando Pruebas Contra Umbrella Va buscando El virus G Para utilizarlo Como prueba Contra Umbrella Realmente Para meter eso Porque dices Bueno La bardina Está lloviendo Se explica Por ejemplo El rediseño De Claire Que no vaya Tan destapada Porque está lloviendo Se cogería Un resfriado De la hostia Pero Cosas así Dices Bueno vale Puede Puede valer Pero realmente Era necesario Eliminar A John A su novio De toda la trama Eliminar ese punto De conexión Con el 1 Era necesario Hacer eso Y el problema Es que dejas Un agujero Que ya no solo Rompes un neso De unión Con el Resident 1 Sino que dejas Un agujero Que hace que Algunas cosas No queden Demasiado bien Por ejemplo Como sabe Annette Que Ada Es una espía Si no ha investigado Al John este Porque el John aquí No existe Y no eso Entonces directamente Te la encuentras Ada va a preguntarle Y tal Y Annette ya sabe Que ella es mala Y la intenta matar Y dice Venga vale Lo habrá averiguado Porque yo que se Pero ya Estás dejando ahí Como que Tengo yo Que rellenar Los huecos O sea Tengo yo Que deducir Que esto ha pasado aquí Inventarme películas Para rellenar Los huecos Cuando es Totalmente Innecesario Es algo Totalmente Innecesario Porque estaba Ya explicado Y estaba bien En el original ¿Quieres meterlo Del FBI Para que Yo que se Para justificar Que Leon le haga Más caso Pensando que es Una autoridad Superior Cualquier cosa Me da igual Mételo Pero no te cargues A John Vale Yo que se Invéntate Cualquier cosa Di que Va persiguiendo A este Va investigándole A este John Para Para un ver A cualquier cosa Pero no dejes Ese agujero Ahí Bueno pues Cosas como esas Hay algunas Por ejemplo Cuando llegas A la comisaría Y te encuentras Con Marvin Ni Papa De la mansión No dice Nada Del uno Oye En el original Le contaba Lo que había pasado En la mansión Cuando vas con Claire Le hablaba De su hermano Oye Que tu hermano Le ha pasado Esto y aquello Y lo demás Allá Aquí Y él lo sabe Él lo sabe Sabe Lo que ha pasado Con la mansión Sabe Porque se está Produciendo Todo eso Él ya sabe Todo este tema De los zombies Porque no te dice Nada Porque aquí No te dice Nada Es que no tiene Sentido Luego está La misteriosa Carta de Chris Que en el original Dejaba un diario Diciendo a Claire Que se había ido A Europa Que tal No se que Y aquí parece Que deja Una carta Misteriosa Que básicamente Está en clave Se nota que está En clave O sea Está hablando En clave Para que no le Por si alguien Intercepta la carta El Airons O alguno De estos Que no Le descubran ¿Vale? Pues entonces Bueno ¿Vale? Está bien Ya está Pero Hay otras cosas Que es que No sé No entiendo Luego Eso en cuanto A trama Pero Con respecto A lo original Que tampoco Voy a entrar En más detalles Para no Destriparos todo Pero luego También por ejemplo En cuanto a escenarios Tú empiezas a ver Zonas nuevas Pero hay otras Las escantarillas En la fábrica Toda esa parte Básicamente La han fusionado Han mezclado Varias zonas Y yo no sé Si por extensión Será más pequeña Pero en hecho Hay una mal gama Ahora la La máquina De tren Esta amarilla Sale al final Del juego Es donde te enfrentas Al jefe final Con Claire El El enfrentamiento Con el G3 El Virkin El tercer Virkin Es en una especie De plataforma Con una grúa La que comentaba antes Son cambios Ahí Que dices Me estás ampliando Por ejemplo El laboratorio Es más grande Tiene zonas nuevas La comisaría Tiene zonas nuevas Pero luego Esta parte De las alcantarillas Me la Haces ahí Un poco De aquella manera La parte De las calles Del principio También es más corta Y dices Bueno También hay añadido La zona La zona En la que Vas a buscar A ser Al orfanato Este Toda la parte Del orfanato El camino Hasta que vas Allí También vas Por la calle Hay partes Que estaban En la original De las calles Que las han metido Ahí Venga vale Pero No sé O sea Son cosas Que dices No me quites Añade Pero no me quites Me parece muy bien Que me están metiendo Incluso cosas Del 1.5 Que son cosas Descartadas Cosas que se habían Perdido y tal Pero no A cambio De quitarme Cosas Del original Hay momentos En el original Que son Muy importantes O sea Muy trascendentales Yo me acuerdo Por ejemplo Cuando ya terminaba La parte De las alcantarillas Que salías Ahí a la fábrica Que estaba La máquina De tren allí Amarilla Esa musiquilla Que hay En la luna Ahí Entre las nubes Esa parte Esa tranquilidad Digamos Antes de entrar Al laboratorio Que es la parte final Todo eso Ha ido a la mierda Porque ahora Está la máquina Está en otro sitio Todo eso Está cambiado Todo eso Esa porra Entonces Me parece muy bien Que pongas La galería de tiro Del 1.5 Pero no me quites Cosas Del original Es que no tiene sentido Pero bueno Vale O sea Son Son detallitos Ahí y tal Pero lo De la trama Lo del helicóptero El helicóptero Que se estrella Tú en el original En el segundo escenario Veías como ese helicóptero Se estrellaba Y por qué En el primer escenario Te lo encontrabas estrellado Y no sabías Que había pasado Pero en el segundo Veías Allí a un policía Intentando que Les rescataran Y tal Llega el helicóptero Le atacan los zombies Al tío Dispara con la metralleta Le da el piloto Del helicóptero Y se estrella Aquí no ves Por qué Simplemente Oye ese helicóptero Ya está Ni sabes por qué Se estrella Ni hay secuencia Ni hay escena Ni en el primer Ni en el segundo escenario No hay absolutamente nada ¿Cómo coges Uno de los puntos Claves del juego Y lo conviertes En nada? ¿Por qué Unas cosas Me las haces mejor Y otras Directamente Me las quitas O me las reduces A nada O las cambias Sin un motivo Aparente? El cocodrilo El cocodrilo Acordaos De lo que ya hemos contado Cuando se filtraron Cosas que luego Se confirmaron Sobre el juego Meses antes de salir Decían que no había Cocodrilo En el juego Y a los pocos días Salió Cajón corriendo Diciendo No, no, no Tranquilos, tranquilos Que si hay cocodrilo Yo estoy seguro De que el cocodrilo Lo han metido A última hora En el juego Y además Por cierto Yo veo ahí Un guiño clarísimo A Resident Evil 6 Porque Cuando llegas Hasta donde está Te encuentras así Vas por un pasillo En forma de T Y ves la forma Del cocodrilo Cuando llegas Se ve como se escurre así Como la parte Del tiburón Del 6 Y luego Cuando te está persiguiendo Vas viendo al Leon Corriendo hacia la cámara Y al bicho detrás Persiguiéndole Como las partes del 6 Que te persigue algún bicho Y tal O sea Yo ahí veo Un guiño a 6 Pero Ahora el cocodrilo Solo sale con Leon En el original Salía con los dos De hecho Hay artworks En el juego En el que se ve El cocodrilo De conceptual Con Claire Pues aquí Claire no ve El cocodrilo El super El super tyrant Cuando te encuentras Te enfrentas al tyrant Que muta y demás Aparte de que Ahora le falta una garra Por alguna razón Antes tenía dos Ahora le falta una Solo sale con Leon Con Claire no sale Ni en segundo escenario Ni leches Solo sale con Leon Y en cambio Enemigos Que solo se enfrentaba Uno de ellos O solo lo hacían En un escenario concreto Adentro los tienes que cargar Dos veces El El Birkin El G3 este Que digo del laboratorio Te lo tienes que cargar Dos veces En la misma escena En la misma secuencia O sea Dos veces Viene Annette Le mete Con la pistola esa Lo debilita Ay por favor Cárgatelo Que no sé Que no sé cuántos Dos veces En los dos escenarios A Leon y a Claire Repitiendo la misma escena Y luego el cocodrilo Y el super tyrant Solo lo hacen uno Solo lo hace Leon La tienda de Kendo Esta Solo la visita Leon Y eso de darle Más importancia Al personaje Hombre Tiene una escena Más dramática Vale No voy a entrar en detalles Pero tiene una escena Más dramática Pero sigue saliendo Lo mismo en el juego No tiene la importancia Que tenía en 1.5 Luego está El Ghost Survivor Este Que encima resulta Que no es canon Y dices Bueno vale Pues ahí Algo más te cuentan Tampoco te va a servir De mucho Porque no es canon Pero Sé que No sé Dices No mira El original También tenía incongruencias Entre los dos escenarios Y tal Claro que los tenía Por supuesto O sea Tenías que romper Dos veces El depósito de agua Para apagar el helicóptero Pues vale Tenía cosas así Pero es que Este no solo tiene eso También tienes que apagar Dos veces el helicóptero Es que tiene muchas más cosas Y algunas bastante gordas Algunas han tenido que salir Incluso Capcom a explicarla Por ejemplo El tema del Tyrant Esto a lo mejor Lo podéis considerar Spoiler Por si queréis Pasar un poquito Hay un error Bastante gordo Que Capcom Ha corrido a explicarlo Diciendo Ay no no Es que Cada Los escenarios No son No están conectados No afecta Lo que haga Leon A lo que haga Claire Es como si fueran Universos distintos Entonces Solo hay un Tyrant Solo hay un Mr. X Y va persiguiendo A los dos Cada uno En su escenario Y esto lo ha tenido Que hacer Para justificar Porque cuando tú Estás a mitad del juego Con Claire El Tyrant llega Va a coger a Claire Y a Sherry Y entonces llega El papadito de Sherry Y le hace con las rañías Lo atraviesa Y luego Básicamente Le hace Ven que te rasco Pero a lo bestia Rasca Y lo deja en forma de C Al Tyrant Se lo carga Lo revienta O sea Ni regeneración Ni pollas Ese Tyrant Está muerto Death Has tirado la pata Y luego En el segundo escenario De Leon El Tyrant Vuelve a salir En el laboratorio Y te tienes que enfrentar A él con el Super Tyrant Y dices Esto que pasa Se ha regenerado ¿O qué? Hay dos Tyrant Había un bug Que hace que se duplicara Dicen Esta es la aplicación Al este ¿Por qué hay dos Tyrant? ¿Uno persigue a cada uno? Ha tenido que salir Cascond diciendo Que no Que las historias No se conectan Que cada uno Tiene su propio camino Y punto La cosa es que Las historias Si se conectan Hay cuatro escenarios Se conectan muy mal Pero hay cuatro escenarios Y en el segundo escenario El otro personaje Entra por el otro lado Que por cierto Se ha encargado Toda la parte La escasa parte De la calle En la que entrabas Y ahora queda Un poco raro Porque Un personaje Tiene que hacer Un camino así Para llegar hasta tal punto Y el otro personaje Hace un camino así Para llegar hasta tal punto Y sin embargo Llega antes El que tiene este camino Que el que tiene este camino Cosas raras ¿Vale? O sea Pero Que se supone Que si conectan Cuando tú te pasas El primer escenario Te dan a entender Que el jefe final No te lo has cargado Te lo tienes que cargar En el segundo Ese otro personaje Es el que está recorriendo Otro camino Entonces Es que no tiene sentido Me he estado diciendo Y me las has hecho De tal forma Que sean autoconclusivas Pero luego Te has cargado Todas las conexiones Es que en el original Había cosas muy chulas Con eso Lo de la La bandolera Este que tenía Además espacios Que aquí hay varios A lo largo del juego Que por cierto En hardcore hay menos Pero bueno Los estos que te aumentan El espacio La metralleta y tal Según lo que cogieras No lo tenías En el segundo escenario Si tú llegabas En el primer escenario Y decías Pues todo para mí Cuando llegabas así En el segundo escenario Decías Hostia Me he jodido a mí mismo Porque claro Ahora no tengo esto Y este segundo escenario Es más difícil Estaba lo de las huellas Dactilares Registrabas la huella Dactilares En el primer escenario En el segundo Registrabas la segunda Y entrabas en la habitación Esa secreta Esa es la secreta Que aquí ha desaparecido Por completo Tenías cosas Es que conectaban Por ejemplo Te enfrentabas a una forma Del G Del virking este En un escenario Y en el siguiente Llegabas Y veías Como esa forma Ya venía hecha polvo Del anterior enfrentamiento Y mutaba Una nueva forma Y te enfrentabas Con ese O sea Por ejemplo En el final Del primer escenario El G4 es Si el G4 Que tiene cuatro brazos Tú te lo encuentras Y dura nada Enseguida muta Y se convierte En el perro este Que va a cuatro patas O sea En el El que tiene las Las estas Es el 3 De hecho El que tiene los cuatro brazos Es el 3 Y el que es el perro Es el 4 Vale Pues te lo encuentras Y dices Este cuando ha mutado Cuando ha pasado De la fase 2 a la 3 Yo no le he visto En el segundo escenario Es cuando te enfrentas Le ves como muta Y te ves como se Se cambia Y te enfrentas a él Aquí no Aquí te enfrentas Dos veces al mismo Te enfrentas A las mismas mutaciones Una y otra vez A los mismos jefes A las mismas cosas No sé O sea No entiendo Como se ha podido Hacer menos complejo El juego Que es que hace 20 años Es un juego De hace 20 años Me haces unas cosas Me las haces Más complejas Y me las haces Más curras Y otras Las eliminas O las haces Mucho más simples Pues es que son cosas Que te dejan Una sensación De decir A ver No te arruinan El juego Ni mucho menos Habrá quien sí Habrá quien sí Que diga Amigo Estas cosas Me fastidian En el juego Yo creo que a tanto No llego Pero Dices Que esto es de jadez Se que es de jadez A mi me da la sensación De que con este juego Se vinieron muy arriba Al principio Con el Nosotros podemos Y lo que sea Y tal Empezaron a meter cosas A meter cosas nuevas A intentar mejorar El original Ya digo Se vinieron muy arriba Y hacia la mitad Del desarrollo Dijeron Mira no vamos a llegar Yo creo que este juego Tenían planeado Lanzarlo en el 20 aniversario Es decir El año pasado Ya se les fue para este Y dijeron No llegamos Se nos está acabando El presupuesto No podemos retrasarlo más Tiene que salir ya Sí o sí El juego ya es bueno Es el juego de por sí Es bueno Y empezaron A sacar la tijera Y a recortar cosas Y en esos recortes Nos quedamos Sin las arañas Nos quedamos Sin los cuervos Nos quedamos Sin la polilla Nos quedamos Sin ciertas áreas Del juego El cocodrilo Lo tuvieron que meter A última hora Porque se quedaba afuera Y tuvieron que recortar Todo este sistema De escenarios y cosas Entonces Es que se nota Hay una cosa Para que veáis Lo comentaba antes Lo de la polilla Cuando tú estás En el laboratorio Cuando Extiendes la primera pasarela Vas a la A la Zona Creo que era este O era west No sé Cuando extiendes La primera pasarela En la parte de esta Que son así Tres pasarelas Hay un baúl Una habitación Una safe room De estas Vale Tienes la La safe room De la entrada Del laboratorio Tienes una pasarela Sacas la segunda pasarela Hay un pasillito Y ahí es una segunda Safe room De estas del baúl Y la máquina de escribir Y dices ¿Por qué hay dos safe rooms Tan seguidas? Aquí bueno Los baúles La verdad que están Un poco mal distribuidos Porque luego Hay otros dos baúles Que están seguidos También en el laboratorio Al final Dices Si no hay enemigos Entre medias Ni nada Para que pones Dos de estas seguidas La cosa es que Justo antes De entrar en la segunda Safe room Hay un pasillito Que hace así Forma de codo Y si tú te fijas A mano derecha Hay una puerta Bloqueada con muebles Que nunca llegas a abrir Y hay una tubería Así rota Soltando como vapor Y hay un montón De polillas Pequeñitas Revoloteando por allí Y tú ahí nunca entras Y no puedes entrar Y digo yo A ver si en esa habitación Era donde te ibas A enfrentar a la polilla Y hubiera algún tipo De generador O lo que sea Para la puerta Que da la segunda Safe room Y que no te quedara Más remedio Que llegar Enfrentarte a la polilla Activar la corriente Para la puerta Para poder seguir Y sin embargo Ahora te encuentras La puerta ahí Sellada Y la otra puerta De la safe room Está directamente abierta ¿No hueles un poco? Ahí vamos a poner algo Y lo hemos quitado En el último momento ¿No hueles? Pregunto Pues no lo sé A lo mejor es así Y a lo mejor Lo que estoy diciendo Es así Que se les ha Echado el tiempo encima No han calculado bien Y hombre Es que si no Yo no le veo otra lógica Me estás metiendo Cosas nuevas Me estás metiendo Cosas del 1.5 Y otras Importantes además Me las dejas Totalmente fuera Pues Son cosas Un poco raras Eh Luego otras cosas Por ejemplo Por ejemplo El tema de los trajes Alternativos Del original Aquí no están No están Eh No me refiero A los trajes clásicos Sino a los trajes Alternativos Del original Por ejemplo Las armas Están El col de Claire Que sacabas Y Leon Tiene una pistola Que la dispara así De lado Como disparaba Cuando le cambiabas De ropa En el original Esas armas están Pero solo están En el segundo escenario Te las encuentras Al principio En el segundo escenario Sin hacer Nada Y de hecho Son un poco Engorrosas Sobre todo El col de Claire Porque ya no te dan Munición De la pistola normal Te dan munición Solo Balas especiales Para ese arma Y vale La de Leon Dentro de lo que acaba Es una pistola normal Que dispara así De lado Pero es una pistola normal Pero el col de ese de Claire Que se dispara fatal A tirar ráfagas De Dices No puedo estar ahorrando munición Bien con este trasto Y la única forma De hacer munición De pistola Es utilizando los botes De pólvora Estos que por cierto Están sacados Del Resident 3 Ahora entraré En detalles Del Resident 3 Pero Todo por meter Las pistolas Esas ahí A presión En vez de ponerlas Como desbloqueables Como en la original Detallitos Detallitos Cuando tú juegas El primer escenario De Leon Leon Va con la ropa de calle Al principio Cuando llega La comisaría De pronto Aparece ya Con el uniforme Puesto No dicen Nada Simplemente De una escena A otra Leon pasa De ir de calle Y llevar Un uniforme De policía Vale Y sin embargo En el segundo escenario Ves como León Encuentra una taquilla Y en la taquilla Está el uniforme De policía Y se lo cambia Entonces ¿Por qué En el segundo escenario Se han currado Una escena En la que Leon encuentra Un uniforme De policía Y se lo cambia Y en el primero Mágicamente Se lo pone Y no se ve Ni como lo ha hecho Son cosas Que dices Esto está a medias Lo que decía De los trajes clásicos Han metido Las armas estas Pero el traje este Que tenía Claire Como de vaquera Azul Con el El otro ángel Este Que es como un ángel Así que pone Ledmill y tal Ese no está El de Leon Este con la Golita del RPD Y la camiseta De tirantes y tal Ese no está El otro de la camiseta De la chaqueta De la calavera Así Tampoco está Me están metiendo Los trajes esos Los no ir estos Que encima son de pago Que no sé por cierto Porque los usa todo el mundo Para jugar Pero bueno Yo digo En algún momento he dicho No mejor una ventaja O algo No parece Pero bueno Me metes eso Me metes los trajes Alternativos Del original Lo mismo Todavía los meten Por DLC O algo así Pero Un poco raro ¿No? El sistema De desbloqueables Lo veo bastante Peor que el original Lo veo bastante Peor que el original Porque en el original El tema De las armas Desbloqueables Tenía un sentido Y tenía un orden Por ejemplo Tú tenías Tres armas especiales Con munición infinita La ametralladora Lanzacohetes Y la gatling Bueno Tú con conocerte El juego La ametralladora Te la sacabas fácil En cuanto ya Te la habías pasado Dos o tres veces La ametralladora Te la sacabas No hacía falta Que hicieras Espirras Ni locuras Ni nada Simplemente jugando Sacabas rango A Y te la daban No tenías que hacer Muchas complicaciones Simplemente No guardar mucho No usar sprays Era fácil De sacar La ametralleta Con esa ametralladora Infinita Porque aunque Te bajaban el rango Con que hicieras Rango A Ovella Te daban Las armas especiales Entonces Con esa ametralladora Infinita Sacarse el lanzacohetes Estaba tirado Si lo hacías Normalmente Era más difícil Pero pasárselo Las dos horas y pico Que hacía falta Pasárselo Para sacar el lanzacohetes Y era muy fácil Con la ametralladora Porque simplemente Pasabas de toda La demás munición Ibas con la ametralladora Y te lo hacías Todo con eso Y sacabas el lanzacohetes Y luego Con la ametralladora Y el lanzacohetes Sacarse la galvin Era tan fácil Como pasase Uno de los dos escenarios Sin guardar Tenías que pasarte Uno de los escenarios Sin guardar Rango A o B Como ya En un momento Que utilizas Una de las armas Solo te baja Un es del rango Aunque utilices dos Ya no cuenta Te lo pasabas Con la ametralladora Y con el lanzacohetes Te lo hacías Con la minga Sin guardar Y te sacaban la galvin O sea Tenían un orden De desbloqueo Un lógico ¿No? La ametralleta Sacaba el lanzacohetes El lanzacohete Sacaba la aldi Y a veces Podías sacártelo A mi me ha pasado Alguna vez De sacar primero El lanzacohetes Porque he ido muy rápido Y me lo he sacado Pero tenían un orden Aquí no Aquí no Aquí Si te lo pasas En cuatro horas Te dan la pistola infinita Que dices Bueno Te puede servir Para el hardcore Y luego Todo lo demás Se saca haciendo ese En hardcore La pistola infinita Se puede sacar En estándar Pero Todo lo demás Tiene que jugar en hardcore Y no hay más opción Tienes una ametralladora infinita Que se saca haciendo ese En hardcore Que bueno Para eso puedes utilizar La pistola infinita Pero luego Para sacar el lanzacohetes Y la gatling Te tienes que pasar Con Leon Para sacar el lanzacohetes Y con Con clear Para la gatling Y hacer rango S más En hardcore Que bueno Que bueno Ya digo que Hay guías Por ahí Tiene su Su estrategia Y tal Pero realmente Era necesario Hacer esto Tanta dificultad Para desbloquear eso Y el problema Es que si utilizas La ametralladora infinita O la pistola infinita No haces ese más Solo haces ese Por muy rápido que vayas Por mucho que te lo pases En tiempo O sea que tienes que jugar En hardcore Como mucho Con el cuchillo El cuchillo infinito Por lo visto Si te dejan usarlo O eso dicen Ya lo diré yo Porque son cosas Que no me fío Pero dicen Que Que se puede Pero es que Entonces Cuando Yo me veo La tesitura Y decir Me lo he pasado en hardcore Me saca el lanzacohetes Y la gatling infinita Y ahora que Ya para que Que hago con ellas De que me sirven Para hacer escabechinas De zombies No me sirven para otra cosa En el otro Te digo Tenía una progresión La gatling digamos Era el El desbloqueable final Pero en plan Raro Porque Tampoco era especialmente útil Entonces No se Yo veía mejor El sistema de desbloqueo De cosas Del Del original Por lo menos Más divertido Y aquí Creo que se les ha ido Un poco De la mano Y no hay mucho más O sea Es que no sé Yo creo que hay cosas Ya digo Que las han hecho muy bien Escenarios Detallados Escenas Y hay otras Que no Y no me encajan La parte de Sherry Mira Mira la parte de Sherry Yo dije Bueno Mejor que la parte En la que la llevas Esta de las cucarachas Que era un coñazo En el original Pues va a ser fácil Que lo hagan Y de repente Me encuentro jugando A Resident 7 Huyendo de la vieja De la linterna En lo que yo llamo El viejo De la linterna La típica secuencia En la que tienes Una zona prescriptada Por la que huir En el momento Que te ven Mueres Estás indefensa No tienes absolutamente nada Niñita indefensa Eso es de lo que Últimamente están abusando Tanto en los Resident Y en otros tantos juegos Porque en el Revelation 2 Lo metieron En el 7 Lo metieron Tienen que meter siempre La niñita indefensa Que huye de la persona Que le quiere hacer algo Y en cuanto debe Le mata directamente No sé Que les ha dado Por ese fetiche Y lo han tenido Que meter con Sherry Que sí Que una vez que te lo sabes Pues respetas El patrón El patrón prescriptado De la secuencia Y te lo haces Con la minga ¿Vale? Desde luego va a ser Menos engorroso Que lo de las cucarachas En el original Pero Es que no 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 viene a cuento Y te das cuenta De que una situación Entera en el juego Y un personaje Entero Y varias cosas más Las han cambiado Nada más que para Meter esto con calzador Y dices Pues no sé yo Si esto Encaja bien aquí Que bueno Que tampoco es que quede mal ¿No? Es ampliar un poco ¿No? Llevarte a otro sitio De Raccoon City La historia se vuelve Un poco más truculenta También Meten el tema De los niños Que nunca se había Tocado el tema De los niños En Niños zombies Hay una ciudad De niños Pues Eso y tal Eso está bien Pero A mi esta parte Eso de Estoy escondido Detrás de una caja El bicho Que me está Buscando No me ve Aunque se me vea No me ve Pasa de largo Me voy para allá En vez de seguir El script Y tirar al siguiente punto Porque no lo encuentro Porque no lo veo Lo que sea Me vuelve a esconder En el mismo sitio Vuelve a pasar el bicho Por el mismo sitio Y te ve Cuando antes no te ha visto Y estas las mismas circunstancias Pues son cosas Que me repatean Y encima Cuando encima La ruta Es un poco farragosa Y no está clara O sea No sé Son cosas Que no No eso O la parte de hada Bueno Yo la parte de hada Aquí sinceramente Yo creo que se les ha ido Un poco Un poco hablaba Antes del tema De la dificultad En la parte de hada Cuando juegas con hada Pega un Pepinazo de dificultad Tremendo Me acuerdo Cuando salieron Las estadísticas De la gente Que se estaba jugando Estaba pasando el juego Aunque el 80% Había empezado con lion La mayoría de la gente Se lo había pasado con Claire Pero no con lion Y digo Esto se está quedando La gente donde hada Porque ya digo Pega un cañonazo De dificultad ahí Y luego vuelve a bajar Que es que no tiene sentido Que sí Que ya estás listo Claro Que una vez que te lo aprendes Te lo haces el patrón Si ya lo sé Si yo también lo he hecho Y he sacado el logro De pasárselo sin usar la pistola Y todo eso Pero Cuando te lo sabes Cuando te ves el vídeo en Youtube Y dices Anda mira Si haciendo un patrón concreto Te lo saltas todo Pero la primera vez Que tú estás jugando Te encuentras en una zona Que está más negra Que el sobaco De Nusaibot Que no se ve una mierda Que hay un montón de zombies Y tú vas con una ridícula pistola Con nueve balas Y no tienes ni un cuchillo Para defenderte Ni hay una hierba Ni hay un spray Ni hay absolutamente nada Hay una caja Por ahí Que tiene una granada cegadora Y un poco de munición Que no te sirve Para cargarte los bichos Ni de coña Y menos con lo que aguantan En el original Para la parte de hada Para que os hagáis una idea Para que veáis la diferencia De dificultad entre el original Y este Hada la podías llevar Una o dos veces Dependiendo del escenario En ningún caso Tenías que matar Más de dos o tres zombies O un par de perros Y ya está En la parte de las alcantarillas Había enemigos Pero los podías esquivar Podías pasar directamente Estaban las cucarachas estas Tampoco te podían hacer nada Porque hada corre más que Sherry No hay problema Para enfrentarte a eso Que no es nada El inventario de hada Era una pistola Con trece balas Un cargador Con otras cuarenta y cinco balas Y un spray Ese era el inventario de hada Y aquí El inventario de hada Para pasar una zona Que está llena de zombies Zombies de estos esponjas Que aguantan un montón En la que no se ve una mierda Y en la que te sale el Tyrant Te dan una pistola Con nueve balas Y las pocas balas Que encuentres por ahí Que no sirven de mucho Y una granada cegadora Punto Hasta el punto es De que justo en la parte final Que tienes que hacer un puzzle Un puzzle que como lo falles Te matan Y de hecho la primera Reinsisto Una vez que te sabes la secuencia Te va sobrado de tiempo Y te sobran Treinta segundos o más Pero la primera vez Que no sabes Lo que tienes que hacer Y vas probando Te dan el tiempo Contado Yo hoy salí de ahí Con cero cero En el marcador Y si fallas Te matan Hasta el punto De que han puesto Una máquina de escribir ahí Con nada Porque dices Es que si no Aquí alguno tira La consola por la ventana Si después de haberse pasado Todo lo demás Le matan aquí Que hace O sea Es un pico de dificultad Que pega ahí el juego Que sencillamente No viene a cuento Que si insisto Una vez que te lo sabes Haces la ruta Directamente Pim pam Pim pam Pim pam Y ya está Pero Las primeras veces De eso nada De eso nada Y las pasas putas ahí Porque es que ya te digo Que sin nada para curarte Con una mierda de balas Un montón de zombies Que te dejan hecho polvo En un bocado Y el Tyrant Allí Persiguiéndote Mientras tú estás buscando Con la El cacharro mágico Ese que se han inventado Que ve los circuitos A través de las paredes Que no viene a cuento En el juego Mientras que Tú vas usando eso Intentando saltar los circuitos Pues el Tyrant Andando por culo O los zombies O sea Realmente Son cosas Que son innecesarias Pero bueno Vale Dice A ver Podrías haberlo Equilibrado un poco más Dame un inventario Más equilibrado Dame un spray Dame un cuchillo Donde pueda Llorar chagrafalas Con los zombies Dame algo Pero no Si no me vas a dar nada Por lo menos Dame un bote de salsa Barbacoa Se la echas así a Ada Y que se la coman los zombies Por lo menos disfruten Que sepa algo Algo bien En fin Son cosas que Ya digo Esta dificultad Que pega subidones O está un poco rota O cosas que son innecesarias Y encima Te han quitado otras Pues bueno El modo Tofu aquí Pues yo creo que está mejor hecho Tienes Más personajes Para coger Ya digo que hay muchas cosas Que están mejor hechas Tienes el cuarto superviviente También Puedes manejar A estos supervivientes En el Ghost Survivor Aunque no sea canon Yo creo que hay cosas Que han metido Que están bien Pero hay otras Que yo creo que El juego ha salido perdiendo Con respecto al original Y otras Que es Un cierto punto Imperdonable Que no hayan metido Bueno Imperdonable no Es decir No para horonear el juego Pero dices Madre mía Que ocasión Han perdido aquí De meter esto Aquello Lo de más allá Entonces A quien al Resident 2 original Le importa 3 pimientos O lleva 20 años sin jugarlo O se lo jugó ayer en la infancia Ya ni se acuerda De cómo era y tal Pues estas cosas Le van a dar igual Se va a poner a jugar Y no va a tenerlas en cuenta Y ya está El juego es así Y se acabó Pero precisamente Es a los que nos gusta El Resident 2 original A los que lo tenemos muy presente Lo tenemos fresco Lo estamos jugando Cada 2x3 A los que estas cosas Si nos ha repateado bastante Y no hay necesidad de ello O sea No hay necesidad De cortar cosas No hay necesidad De cambiar Elementos del juego De aumentar la dificultad Exageradamente De meter picos De alterar El sistema De desbloqueables ¿Podrías haber dejado El sistema De desbloqueables De la original? ¿Te hace rango A? ¿En estándar O en hardcore? ¿Metralleta infinita? ¿Te lo pasas En 2 horas y media? ¿Lanza cohetes infinito? ¿Te lo pasas sin guardar? ¿Gatling? Infinita ¿Por qué no has mantenido Esos requisitos Del original? Podrías haberlo hecho Otras cosas Otras cosas Que se ve que las han cambiado Con intenciones Con intenciones Aquí ya Se ve que están Intentando hacer Lo que hicieron Con los Chronicles Con los Resident Evil Chronicles Vela Chronicles Y Darsai Chronicles Que básicamente Reescribir La trilogía original Y en aquel caso También Code Verónica Todo lo previo A 4 Para que no quisiera Jugarse los clásicos Tal cual Porque hay envejecido mal Los controles tanque Lo que sea Que pudiera enterarse De la historia Previa al 4 Bueno pues ahora Parece que están Haciendo eso A lo bestia Y el primero Es el 2 Luego se vendrá El 3 Decían de remaquear También otra vez El 1 Esperemos que se acuerden De que el Code Verónica Está ahí Pero se ve que quieren Digamos Reescribir Lo anterior al 4 Porque Se han cargado Ya más de un nexo De unión con este Con algunas De las primeras entregas Pero curiosamente Las del 4 en adelante Las han mantenido Por ejemplo Lo de Sherry Que se infecta Y tal Que luego Tiene consecuencias En el Resident 6 Eso No lo han tocado Ese tipo de cosas No las han tocado Pero todo lo anterior Al 4 Hay cosas que las han tocado Y se las han cargado Como lo de Ada Buscando a su novio Y tal Que era una conexión Con el 1 Entonces ¿Están realmente buscando Reescribir La trilogía original Ofrecerlo como Una especie De De reinterpretación De ello? Pues seguramente Y aquí es donde Entra por ejemplo El tema de Brad Brad Pickers Que en el original Aparecía como zombie Que es donde conseguían La llave especial Y tal Para algunos De los extras Los trajes Y Y el col De este de Claire Y aquí No es que se hayan olvidado De él Porque el sitio Donde sale Debería salir Brad Hay una habitación Ahora hay un baúl Y en la pared Hay un póster Con él Hay un póster De reclutamiento De la policía Y sale él Sale Brad Pickers Allí en el póster Es decir Como en plan Tranquilos que sabemos Que Brad Estaba aquí Iba aquí Y no nos hemos olvidado De él Lo que pasa Es que lo hemos cambiado Y tú dices Hostia Y para qué Lo habéis cambiado Porque en el 3 Que están haciendo El remake del 3 Que ya lo hemos comentado Aquí El remake del 3 Se está haciendo Eso os lo garantizo El remake del 3 Van a cambiar La parte de Brad ¿Te acordáis? Que llegabas allí A la comisaría Llegaba Nemesis Y lo mataba Lo van a cambiar No sé cómo Probablemente se lo cargue De una forma más truculenta Que no dé pie A que se convierta a zombie O sea allí En la que tenga que matarlo Cuando se convierta a zombie No lo sé Pero eso lo van a cambiar Y hay bastantes más pistas Que indican Que este remake del 3 Lo están haciendo Hay rumores De gente Digamos que Dicen ser insiders Lo típico Pero esta gente Lo que ha dicho Se ha cumplido Otras veces Es decir Son bastante sólidos Que además Dan otras claves Sobre la saga Que también son así Ya lo comentamos aquí En el anterior vídeo Las Que además Confirmaba Digamos Mis vaticinios Sobre la saga Que dice Que efectivamente El remake del 3 Se ha estado haciendo Un paralelo al de este Que lo dije yo Aquí hace tiempo Y que va a salir Pues Supongo que De aquí a un año Una cosa así Lo tendremos En este remake Del Resident 3 Pues está Cambiando lo de Bratz y demás Y ya se ven aquí Cosas Que se ve que Han heredado del 3 Pues como el tema De la mezcla de pólvora Y demás Pero Por ejemplo Salieron hace unos días Que eso no lo comentamos En el vídeo anterior Porque ha salido Entre medias Salieron Imágenes Del desarrollo De este Del remake Del Resident 2 Y se mostraron Imágenes De como iba a ser El inventario O de que habían Estado barajando Para hacer el inventario Y tal Que por cierto Yo algunas de ellas La vi bastante mejor Que la de la versión final Pero bueno Eso es otra cuestión Y en una de esas fotos Del inventario Para los objetos Del inventario Utilizaban los sprites Las imágenes originales Del Resident 2 Pero se les coló Uno Que no tendría que estar ahí Y que es del Resident 3 Que es esta pistola Morada customizada Del 3 Que tiene así como Una mirilla Y estaba ahí Y dices ¿Por qué estás utilizando Objetos del 3? Pues porque estás haciendo El del 3 Y se te ha colado ese Remake del 3 Más cosas Ya lo comentamos Los boquetes Estos que hay en la comisaría Que lo habréis visto A mucha gente comentándolo Hay agujeros En las paredes De la comisaría Que dices Por aquí ha pasado Nemesis Y digo Sí No solo ha pasado Nemesis Por ahí Sino que te puedo decir La ruta que ha seguido Cuando tú llegas A la oficina de los Stars Al pasillo De la oficina de los Stars Si te fijas Hay una ventana rota Justo delante de la puerta ¿Vale? Está cerrada Pero está rota Está entrando el agua Y el aire Por ahí A saco Esa ventana No juega ningún papel En el remake del 2 Ninguno Simplemente está ahí Y estás viendo Que está rota Además Si tú te fijas Tiene la misma forma Así como de Como rectangular Y por arriba redonda De la ventana Por la que entra Nemesis En el Resident 3 original Entonces yo creo Que por ahí Te va a entrar Nemesis En el Resident 3 Vas a llegar con Jill Te vas a meter En la oficina de los Stars Vas a hacer lo que sea Y en cuanto salgas Va a entrar Nemesis Por ahí Que si dices Está en el segundo piso Pero Nemesis En Nemesis Llega y tal Y si te fijas El camino Que tú vienes siguiendo Para salir de ahí Es donde están estas Buena parte De estas paredes rotas Hay una tubería Que le han metido Una hostia Y ha salido vapor Te va a venir siguiendo Por ahí Y siguiendo esa ruta Del pasillo Si os fijáis Hay otra cosa Que no he visto A nadie más decir Que me he dado cuenta allí Hay una persiana Metálica De estas de la comisaría Que por cierto También son herencia Del Resident 1.5 Pero hay una persiana Metálica Que nunca llegas a abrir En el remake del 2 Porque Da Conecta el pasillo Que te lleva Hacia la oficina De los Stars Donde están estas paredes Derrumbadas y tal Con el recibidor De la comisaría Por el lado Del recibidor De la comisaría Está llena de trastos Está tapada Con un montón de trastos Y por el otro lado Por el del pasillo Nunca la puedes abrir No llegas a abrirla Hay unas manchas de sangre Y tal Y nunca la abres Pues es evidente Que vas a venir por ahí Con Nemesis persiguiéndote En el 3 Vas a pasar esa persiana Vas a salir al recibidor Para bajar Y esa persiana Para que Nemesis No la pille Y así vas a ir al recibidor Y si os fijáis La persiana Tiene un golpe Atención Fijaos Ya digo Mirad en el mapa Es una persiana Que conecta ese pasillo De la segunda planta Con el recibidor La persiana Tiene un golpe Que si tú Mides la altura Del personaje Y a la altura A la que está el golpe Es como si Le hubieran metido Con el hombro Una persona Que viene a ser Un poco más alta Que tu personaje Nuestro amigo Nemesio O sea Yo creo que Las pistas Del remake Del Resident 3 Están ahí Son bastante evidentes Y si te fijas Tienes la ruta Que vas a hacer En el 3 Con Jill La tienes hecha O sea Es que No sé Yo creo que es evidente Pero vamos Capcom está Intentando rehacer O reescribir O reinterpretar Lo que sea La trilogía original Y probablemente El día que lo hagan Con el 1 Eliminarán El puzzle de Ida Porque se darán cuenta De la cagada Que han hecho con este De que al eliminar a John Han metido un agujero de trama Y lo eliminarán En el 1 original Y bueno Pues son este tipo de cosas Que este juego Como remake Pues nos ha dejado Un poco así Que hay otras Que están muy muy bien hechas Pero Otras que no Que las han dejado a medias Que O que no las han metido Porque no se sabe por qué Y bueno No sé Son detallitos Como por ejemplo La escena De los Los soldados De Umbrella Cuando Vaihung Que en el original Estaba bastante Mascurrada Aquí se ve Un par de secuencias En un vídeo Que llevan en el hombro Y tal No sé Yo creo que se podría haber hecho Hay cosas que se podrían haber hecho Mucho mejor Hay cosas que se podrían haber hecho Y no se han hecho Y sobre todo El sistema de escenarios Pues hombre No me puedes decir Que hoy en día No puedes recrear Eso Que se conecten entre sí Y de hecho Incluso se podría haber hecho Más complejo Hay una cosa Que yo echo de menos En este juego Que además Habría venido bien La colación Con este sistema De escenarios Que lo podrían haber metido Perfectamente Y es un cooperativo Y es un cooperativo Opcional Pero cuando digo Opcional Digo 100% Opcional Es decir Para quien no quiera Jugar cooperativo Y no le interese El cooperativo Que pueda jugar Totalmente solo Como juegas ahora Normalmente a este Sin que nadie le afecte Le moleste Y no interfiera Pero quien si quiere Jugar cooperativo Puede jugar Uno con Leon Y otro con Claire Y repartirse La labor De explorar la comisaría Y de ayudarse Y de ir abriendo cosas Y tal Por ejemplo En el Resident 2 original Se daban situaciones Los personajes Interactuaban más Leon y Claire Tenían más secuencias Entre ellos Interactuaban más que aquí Aquí se ven dos veces En todo el juego Y por ejemplo Había partes Que solo podía entrar Leon O solo podía entrar Claire Y en el segundo escenario Se llamaban por radio Y te decían Oye que ya Puedes acceder a esta zona Y tú ibas con el personaje Y dices Anda pues es verdad Que está abierta Y ya puedes entrar ahí Y coger cosas Pues imaginaos eso Con un cooperativo He encontrado La llave de Trebol Ya puedes entrar aquí Ah muy bien Pues venga Voy para allá Pues yo he encontrado La de corazones Que porque una va Para cada personaje Aquí no se pueden conseguir Las cuatro llaves Con el mismo personaje A no ser que Utilices glitches Pero Eh Dices Pues bueno Pues está bien No me has abierto Esta zona Voy a explorar Oye que tal Voy a coger esto Tienes aquí Badas para tu arma Como tienen armas distintas Cada uno Pero ya está muy bien O el Tyran Eh Oye llévatelo Para el otro lado De la comisaría Porque tengo que hacer Aquí esto Y no me dejan paz Pues esas cosas En cooperativo Habrían molado mucho Y ya que se han cargado El sistema de escenarios Pues hubiera estado bien Que uno pudiera haber Jugado con Lyon Y otro con Claire Pero no ha sido así Y bueno No sé O sea Yo creo que habría ganado El juego con estas cosas Siempre que hubieran sido Opcionales Yo sé que hay gente Que solo le gusta Jugar solo y tal Y me parece muy bien Que respeten la opción De jugar solo Pero 100% Que no te acompañe Un personaje en el PC Sino solo a 100% Pero eso no Que te quita El cooperativo También hay alguna cosa Más del original Que he echado de menos Podría haber metido El stream battle Se ha encontrado Por ahí el modelo De Chris En el stream battle Del original Jugabas con Chris Yo creo que no van Por ahí los tiros Yo creo que los modelos Que han encontrado De Chris y de Ethan Son placeholders Hay que tener en cuenta Que este juego Pues reutiliza muchas cosas Del 7 Del Resident 7 Y cuando tú estás Haciendo el juego Antes de crear A Lyon y Claire Para ver como funciona El juego El motor Todo el tema y tal Pues se utilizan Placeholders Digamos Rellena huecos Si lo queréis Ya utilizar en español Y probablemente Utilizaban a Chris Los modelos de Chris Y de Ethan Con cabeza Para reemplazar A Lyon y Claire Hasta que tuvieron Los modelos Hechos de Lyon y Claire Entonces yo creo Que son preijones Pero bueno A lo mejor Casco nos sorprende Con más DLCs Más De estos del Ghost Survivor O cualquier otra cosa Y podemos jugar Con otros personajes Que a ver Dicho así Todo esto que os he soltado Pues algunos Podrán estar diciendo Oye pues este Parece que no ha quedado Contento con el juego No, no Yo con el juego He quedado encantado Con lo único Con lo que me ha dejado Un poco plofa Ha sido con el tema De remake Del Resident 2 original Porque digo que Algunas cosas Están muy bien hechas Mejor que en el original Y son tremendas Es un fangasmo continuo Pero hay otras Que es una bofetada O sea es un juego Que te da una caricia Y te da un guantazo Al siguiente Y en el momento siguiente Y otra caricia Y otro guantazo Ya digo que eso A quien no interesa Resident 2 original Pues le va a dar igual Pero a los que sí Y que son cosas Que no había necesidad Pero bueno No iban a ser Todo alegrías Y para bienes Que ahora sí Está muy bien Ahora sí Está muy bien Y como remake Pues bueno No me cabe ninguna duda De que va a haber gente Que lo va a preferir Porque va a decir Oye pues mira A mí estas cosas Que han quitado Me dan igual Prefiero Que sea el precio A pagar Pues por la Cohabilidad moderna Que sea más accesible O lo que sea y tal Y me parece muy bien Va a haber mucha gente Que prefiera este A lo original Pero también es comprensible Que haya gente Que prefiera el original Y no por temas De polla viejismos O por las cámaras fijas O por lo que sea O por nostalgias y tal No Objetivamente hay motivos Para Para preferir el original Más allá de nostalgias Y cámaras fijas Y cosas de estas Evidentemente Hay que tener en cuenta Que hay 20 años De diferencia Entre ambos juegos Vale O sea Técnicamente Evidentemente Este va a ser Muy superior Pero es que es lo que hay Yo por ejemplo Con el remake Del Resident 1 Siempre he tenido Siempre me ha costado elegir Me he visto incapaz De elegir Me han dicho ¿Cuál prefieres? ¿El original? ¿El 1 original O el remake? Digo no me des elegir No puedo Porque esto es Papá o mamá Me encantan los dos Para mí el remake Del 1 Lo hizo Perfecto Porque Cambió cosas Pero las cambió Para bien Y Básicamente No todo Pero casi todo Lo del original Está ahí Y añadió Cosas nuevas No había nada Realmente Que tuvieras que echar De menos ¿Vale? Que sí Que si me pones En la tesitura De tener que elegir Uno por narices Probablemente elegiría El 1 original Pues porque le tenga Un poco más de cariño Pero vamos Me parece que el remake Del 1 Es un ejemplo De cómo se tiene que hacer Un remake Al margen de cámaras fijas Y cosas de esas Pero en este Con este Yo creo que lo tengo Algo más claro Yo creo que Personalmente Y teniendo en cuenta Salvando estos 20 años De diferencia técnica Que hay entre Uno y otro Yo creo que Me quedo con el original O sea Preferiría El original Sin desmerecer Este Ni mucho menos O sea Esto Quieras que no Sigue siendo Resident Evil 2 Sigue siendo Raccoon City Con sus zombies Su comisaría Leon y Claire Sherry El Irons El Birkin Aned Hada Todos Están aquí Sigue siendo Resident Evil 2 Pero como tal Es un Como reinterpretación Es algo alternativo Y Por cuestiones De gustos personales O de lo que sea Y tal Se puede preferir Uno u otro Perfectamente Yo en mi caso Ya digo que Salvando las Distancias técnicas Y tal Me quedo con el original Se me hace más Iba a decir Accesible Pero no es así Porque A ver La comunidad Modernal Lo hace más Accesible a la gente Pero Digamos Más equilibrado Más equilibrado En cuanto a Una dificultad Para todo el mundo Mejor distribuido Con unos Desbloqueables Más divertidos O más fáciles O más accesibles De sacar También hay que Tener en cuenta Las ediciones Posteriores El modo Stream Battle Cosas que le fueron Añadiendo Y tal Pero vamos Yo creo que En líneas generales Me sigo quedando Con el original Por detalles Como esta conexión Entre los escenarios Que aquí ya digo Que no veo razón De ser Para no haberla hecho Y Y No sé En líneas generales Ya de momento Hay que tener en cuenta Una cosa Importante Y es que Este juego Tenía Lo tenía Fácil Entre comillas Vale Era muy difícil Cagarla Y que vengan Gente con la infancia Y todo lo que tú quieras Pero tenía fácil Entre comillas Porque venía ya Sobre hecho Sobre algo hecho Es Resident Evil 2 Es difícil Hacerlo mal Puedes no hacerlo Tan bien Como el original Pero Tendrías que fastidiar La conciencia Para hacerlo mal Porque es que Resident Evil 2 Es la putísima hostia Ok Pero el original No tenía nada En que apoyarse Era un juego Nuevo Vale Entonces yo creo Que eso también Tiene mal Le da más mérito Al original Que eso no quita De jugar a uno O a otro No me vayáis A hacer ahora El rollo De no juegues a este Porque solo tienes Que jugar al original O no juegues al original Porque eso está Muy viejo Y solo puedes jugar A este Pero bueno Ahora tenemos Dos versiones De Resident Evil 2 Y quien prefiera Puede elegir Si jugar a una o otra Y quien no Puede jugar a los dos Y yo voy a ser De estos últimos ¿Eh? Yo voy a seguir Jugando a este Encantado Me gusta bastante Me gusta mucho Ya digo que Que yo ahora mismo Vuelvo a ser Por fin Un fan de Resident Evil Contento Con esperanzas De cara al 8 Gracias a este A este remake del 2 Deseando ver Cómo van a hacer Ese remake del 3 Todo esto Para mí era muy necesario Después del Tropiezo del 7 Ya sabéis que yo Con el tema del 7 Es que Para mí No porque sea malo Lo que sea Sino porque es que No 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 Ya lo he explicado Aquí varias veces No voy a entrar en detalles Pero esto para mí Para mí personalmente Era muy necesario Bueno Objetivamente para la saga Pero Para mí personalmente Era muy necesario Después del 7 Necesitaba digamos Una tirita Algo que me devolviera La fe en la saga Y tal Y este juego Lo ha hecho Y yo confiaba En que lo iba a hacer Y que incluso Aunque tuviera sus problemas O sus cosas Lo iba a hacer Y ha cumplido Yo puedo decir Que ha cumplido Y por lo menos Mis pretensiones Con el juego Se han visto Satisfechas Excepto una Si que hay una cosa Que me ha decepcionado Realmente de este juego Porque todos estos detallitos Que puedo decir Que haya quitado Lo que sea y tal Bueno Frenan Hype Quitan un poco de A lo mejor Poden empañar Un poquillo Y tal Pero no Pero si hay una cosa Que me ha dejado Para el final Que me ha decepcionado En este juego Soberanamente Y la digo un poco Con una sonrisa Porque Hombre No sé La verdad Que Me ha sentado Como una patada Conodas Y aquí Si que tenía Si que tenía Aspiraciones altas Con este juego Y me ha decepcionado Profundamente Estoy hablando De la banda sonora Estoy hablando De la banda sonora ¿Por qué? Porque el Resident Evil 2 Tiene Yo creo que La mejor banda sonora De toda la saga Mirad que yo prefiero El 1 Mi favorito De la saga Es el 1 El 2 Sería el siguiente Sería 1, 2, 3 Los 3 primeros Pero la banda sonora Del 2 Es Es La mejor La mejor De toda la saga Es espectacular O sea Yo creo que Hay pocos juegos En la saga Que sea comparable A la banda sonora Y yo desde luego Yo por lo menos Es la que La que más me gusta De toda la saga La banda sonora Del 2 Los que La conocéis Sabéis por donde voy ¿Vale? Y en este remake Lo que me he encontrado Es una banda sonora Completamente olvidable Completamente olvidable Vacía Que casi no recuerdo Ningún tema Se me ha quedado El de Tyrant Por ejemplo Y poco más O sea Es que es Nada Y yo me esperaba Me esperaba Con toda la ilusión Del mundo Digo Ay A ver Cómo me remaquean Esta música A ver Esta con la que a mí me gusta A ver Cómo es el remix Que han hecho Es que no lo han hecho Han remaqueado Algunas Con muy poca fuerza Por ejemplo La que suena En los En la safe room Que suena también En el En el inventario Es como Como intentando Hacer la original Así como Sin ganas Con la fuerza Que tenía la original Con ese piano Ahí Y aquí Casi ni se oye Encima está El volumen Bajísimo Cada vez que pongo El juego Tengo que ponerlo A todo trapo Porque no se oye Y hay partes En las que dices Está sonando música Aquí Y lo subes Y oye Música Como ambiental Que casi Ni se percibe Y dices Con el musicote Que sonaba aquí Mira La biblioteca Para que os pongáis Un ejemplo En lo original Tú llegabas A la biblioteca La biblioteca Es una parte Pequenita Dentro de lo que Es el juego Y tal Tú llegabas ahí Y hay una música Específica De esa habitación De la biblioteca Que es tremenda Una música Súper tétrica Que da una ambientación Espectacular Convierte esa habitación En uno de los puntos Más memorables Del juego Y eso que ni siquiera Hay un puñetero enemigo Allí No hay nada O sea Un puzzlecillo Este de las estanterías Y tal Y ya está Que por cierto Hay un jumpscare Esto es un susto Con el romper el suelo Que aquí también está Pero en el original Suena una pedazo De banda sonora Tremenda Y que Quien le gusta Resident Evil 2 Quien de verdad Conoce Quien me esté diciendo Ahora mismo Joder tío De verdad Tienes razón Te doy 100% de razón Te has quedado En esa habitación Solo para escuchar La música Alguna vez Lo has hecho Por lo menos Una vez Lo has hecho Aunque Ya hubieras hecho Todo Antes de salir Te has quedado Ahí un rato Escuchando la música Que además Era un punto clave Porque ahí Es donde se activaba El tema de las persianas Que había Que subías y bajabas Para que no entraran Los zombies Por las ventanas Ahí eran unos Los puntos En los que al entrar En el segundo escenario Y tal Trigereabas El que se saltaran Las persianas Y entraban Los zombies Y eso no te lo esperabas Y con la ambientación Entonces sacó la música De repente Te pegaba ahí El susto Aquí no hay nada De eso Lo de las ventanas Bueno las puedes tapar Con maderas y tal Pero no Están estas persianas Y es que no hay música En el remake No hay música Tú entras a la biblioteca Y está la biblioteca Cambiada Pero está Pero no hay música No suena nada No es que suene un remix Malo O diferente Es que no hay No hay música De fondo No lo hay Digo ¿Cómo? Pero ponme algo Pues ni eso Y yo aquí La verdad es que Me ha dado pena Porque digo Yo quiero unos remixes Buenos Algo que yo me pueda bajar Y escuchar por ahí De la pedazo de banda sonora Que tiene este juego Yo que sé Hay un tema En los créditos Así y tal El tema del Super Tyrant No está mal Pero aquí son cosas Que no están mal Que son muy olvidables Y esto no era Una banda sonora El original No era una banda sonora Que no estaba mal O que era olvidable Es un pedazo De banda sonora Espectacular Por suerte Por suerte Y esto es lo que me ha Me ha comido este fallo En el remake Tienes la opción Esta Este DLC Que te permite Poner la banda sonora Original al juego Que Yo creo que No es casual No es casual Yo creo que Ellos mismos sabían Que la banda sonora No iba a gustar A la gente Iba a decepcionar A más de uno Y dicen Bueno pues tienes ahí Ese DLC Si quieres la banda sonora Original La pagas Que mira Son dos euros y pico Tres Lo que sea Merece totalmente la pena Porque el juego Mejora una barbaridad Con la banda sonora Original Es una barbaridad Lo que mejora Cuando me lo pasé La primera vez Yo puse la banda sonora Original Ya tenía el DLC De la clásica La del original La del Puse la banda sonora Del remake Aunque ya tenía El DLC De la original Y dije Bueno me lo voy a pasar Con la del remake Porque quería Escuchar esas músicas Bueno pues antes De terminar El primer escenario Ya estaba deseando Poner la música Original Es que no dejaba De llegar a un sitio Y decir Aquí que suena No sé qué Y no suena nada Y no suena nada Y suena un remix Sin fuerza Sin ganas Que no tiene nada que ver Y suena una música Que no se parece en nada Y un poco de ruido Como un sonido ambiental ¿Qué es esto? Ya estaba deseando Poner la clásica Y mira Desde que ya me pasé Los dos escenarios Con la banda sonora original Me puse la clásica Y dije Ya no vuelvo A la original Pero bueno Son cosas que pasan Que oye A lo mejor lo estás viendo Y dices A la pues a mí La banda sonora del juego Si me ha gustado Pues vale Son cosas de música No lo sé Que además No solo te cambia La banda sonora Sino que también Te cambia los efectos De sonido Te pones los efectos De sonido Del inventario Del original Y hasta los baúles Suenan igual Cuando lo abres La máquina de escribir Suena igual No sé Yo lo prefiero así Definitivamente O sea La banda sonora Para mí es mil veces Mil millones de veces Mejor la del original Y bueno Menos mal Que está la opción De ponerla Y bueno Pues creo que eso es todo Creo que ya está Alegría No completa Pero alegría Yo estoy contento Estoy muy contento Ya digo Este juego Ha cumplido Mis expectativas Excepto en el tema De la banda sonora Pero bueno Puedo usar la original En todo lo demás Es lo que me Lo que yo quería Me ha cumplido Es decir Le hago el check Del aprobado Perfectamente Mira que Que le pedía bastante Le pedía que No sé Que encontrar ese equilibrio Entre jugabilidad Moderna y clásica Y que Me pusiera Esa tirita Como fan de la saga Después de estos años Difíciles Que nos ha dado Capcom Estos últimos años Sobre todo Con el Sumbria Corsi Y con el 7 Y lo ha hecho Lo ha cumplido Perfectamente Y estoy ahí Viciado Cuando puedo Cuando tengo tiempo Me lo pongo Y me vicio Y sobre todo Me ha gustado Recuperar eso De los Resident clásicos Y mezclarlo Con lo de los modernos Ese equilibrio Esa fórmula Que yo sabía Que eso funcionaba Que tendría que funcionar Pero a mi me gustan Tanto los clásicos Como los modernos Yo sabía que ese equilibrio Era posible Que estaba ahí Y que funcionaría Y ahora que ya se ha demostrado Que es así Hacerme el 8 así ¿No? Pues Pues eso Y nada más Yo ya digo Lo recomiendo Recomiendo totalmente Si estáis esperando A A que baje de precio Lo que sea y tal Yo creo que este juego Merece lo que vale Yo creo que ya hoy en día Podéis encontrar ofertas Medianamente interesantes Ya veis que yo Este es el El normal Me salió muy barato Con el tema Del cambio Y tal Y yo creo que lo vale Yo creo que lo vale Y merece la pena Y eso de que Te dura poco Y tal Si te propones Sacarte bien las cosas Tienes juego Para bastante tiempo Hacerse el hardcore Sacarse los extras Requiere de planificación Digamos De ver que partes De que partes del juego Te tienes que saltar Donde no tienes que entrar Estrategias para los jefes Todo eso lleva su tiempo Y yo sé que hay mucha gente Que a esto le va a gustar Le va a gustar Toda esa planificación Hacerlo algo Y luego la La gratificación Esa sensación que te queda De hacértelo Y decir Oye me lo he currado Y tal O sea que Que quitando esos Problemillas De algún glitch Que Capcom no termina De arreglar Como lo de Pasar volando por ahí O Estos Pequeños agujeros De trama Algunos no tan pequeños Y cosas así Pues Merece totalmente La pena Y nada más Pues aquí está La review Del Resident Evil 2 Remake ¿Cuánto tardaremos En volver a tener Otro remake? No lo sé A lo mejor Otros 20 años ¿Y qué harán? ¿Meterán cosas de este? Del original también ¿Meterán Cosas más cosas Del 1.5? Lo mismo es peor Mucho peor ¿Quién sabe? Dónde estamos Dentro de 20 años Pero bueno Ahí está El remake De Resident 2 Y ahora Esperar el del 3 Que está en el horno Seguro Y A esperar el 8 Esperar el 8 Que yo por lo menos Lo quiero así Si además le meten Un cooperativo Ya digo 100% opcional A ese Resident Evil 8 Yo encantado Pero 100% opcional Es que yo entiendo A la gente Que quiere jugárselo solo Totalmente solo A mí también me gusta Jugarlo solo De vez en cuando No solo Cooperativo Sino Ponerme yo solo Y jugar Como he hecho toda la vida O poner la opción De jugar con alguien Que también se puede Igual que os digo Que se podía encontrar El equilibrio Entre jugabilidad clásica Y moderna Se puede meter Un cooperativo Y más con este motor De escenario Genera en tiempo real Se puede meter Un cooperativo Sin que fastidie A la gente Que quiere jugar solo Se puede Se puede hacer Hola caco Se puede hacer Pruebalo en el 8 Pues bueno Nada más Me voy despidiendo yo Aquí solo Ya creo que se me está Haciendo de día Y bueno Pues espero que os haya Gustado el vídeo No estás para decir Las cosas típicas Lo digo yo por ella El tema del like Suscripción Lo que vosotros queráis Y demás Comentarios ahí De lo que queráis Que os ha parecido Que os ha gustado Que no os ha gustado Probablemente me haya dejado Cosas Ya sé que A lo mejor Alguno le dirá Ay no has dicho No sé qué O esto que has dicho Pues en verdad Por esto Comentad lo que queráis Ahí y tal Pero bueno Yo creo que Por el momento No hay mucho más Que decir del juego Si en un futuro Meten más cosas O más extras O más tal Pues ya iremos comentando Y bueno Sobre el canal Pues no sé si Se va a subir algo más Supongo que el lunes Hablaremos de La película de Sonic Ahora que se ha filtrado Ya el El diseño Madre mía Ahí sí que lo tenemos complicado Menos mal que en Resident Evil Por lo menos Nos hemos olvidado Nos hemos librado De las películas De las Jobovits Pero bueno Hay que ver con Hollywood La La que lía Cuando se junta Con el tema video Pues nada más Nos vemos en siguientes videos Si no lo habéis pillado Ya en serio Ya tardáis Merece totalmente la pena El remake del 2 Y si no Pues bueno Si ya lo estoy jugando Ya sabéis Perfectamente a que me refiero Pues bueno Nos vemos en siguientes videos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!